A la publicación de artículos científicos con una mirada desde Elsevier, me presento, mi nombre es Karen Angulo, hago parte del equipo de Elsevier como consultora de clientes para la región andina, principalmente en Colombia y en Ecuador. He tenido la oportunidad de realizar esta sesión en algunas instituciones en Colombia, también algunas oportunidades en México y pues la idea de hoy es poderles dar, para los que me acompañaron en esta sesión al inicio del año, en el primer semestre, pues complementarlo un poco con las plataformas en vivo, dándoles un soporte acerca de dónde publicar, cómo elegir esa revista, entonces cambió un poquito la sesión, vamos a hacerla en dos partes. La primera parte estará basada en las plataformas en vivo que tenemos desde Elsevier, tanto suscritas como el de libre acceso. Voy a darles algunos consejos y desde ahí voy a enfocarme para aclarar también algunos conceptos que he visto, que para aquellas personas que están iniciando en este mundo de la publicación, de la escritura científica, en el momento de seleccionar esa revista, pues cobra bastante valor, entonces voy a aprovechar las herramientas en vivo para mostrarles y aclarar esos conceptos y eso va a abarcar la primera hora de la sesión y para la segunda mitad vamos a hablar un poquito ya más de qué pasa luego de que eliges esa revista para publicar, ¿cierto? cuál es ese proceso para la elaboración del manuscrito, darles algunos consejos y pues les propongo para eso nuestra agenda del día de hoy que va a basarse en estos seis puntos y pues como en todo el ciclo de la sesión, ¿verdad? Entonces vamos a tener aquí lo que les mencionaba, las plataformas, vamos a ver cinco plataformas, luego de eso vamos a ver el desarrollo del manuscrito de forma introductoria, recuerden esto por favor, la idea es que para el 2021 pues tengamos ya de pronto una fase adicional a esta parte introductoria, ¿qué pasa cuando envías el artículo en el caso de que elijas una revista de Elsevier? ¿Qué pasa con la ética de publicación? ¿Y tú qué puedes hacer como autor una vez estás aceptado en alguna revista? ¿Cómo puedes promover tu manuscrito? ¿Listo? Entonces eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Lo usual en las sesiones del Sevier Live, vamos a dejar el apartado de preguntas y respuestas, Q&A, ¿verdad? Para que ustedes puedan ir ingresando las preguntas y al final de la sesión pues daré inicio a esta parte de la charla, ¿vale? Entonces, como les comentaba, la primera parte va a ser una sesión en vivo en donde voy a hablar sobre estas cinco plataformas. Las dos últimas, bueno, en Science Direct se puede usar de manera directa, pero pues lo ideal sea si ustedes tienen a través de su institución suscripción a esta plataforma, pues también les vamos a hablar un poquito. No voy a hacer una sesión en Science Direct, sino que voy a mostrarles cómo desde la plataforma se pueden apoyar para la selección de la revista. Y para aquellos que suscriben a Scopus, pues voy a mostrar rápidamente el análisis de Compare Sources, que en la sesión que hice en el primer semestre la mencioné, pero el día de hoy la quiero mostrar. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa y cómo se usa cuando quieres de pronto revisar desde Scopus para publicar con otras editoriales? Las cuatro primeras plataformas que vamos a ver el día de hoy están basadas en publicar con nosotros, ¿listo? Seleccionar una revista de Elsevier en sus diferentes disciplinas y la última ya es para tener un panorama un poco más abierto a las más de 5.000 editoriales que están indexadas en Scopus. ¿Listo? Entonces, voy a pasar a compartir mi navegador para que entremos a la sesión en vivo. Entonces, regalame un momento, por favor. Entonces, por favor, ¿me confirman si están viendo mi navegador? Sí, sí lo vemos. Listo, gracias. Entonces, perfecto. Vamos a dar, como les comentaba a inicio, a plataformas en vivo. Le di una vuelta a mi sesión para que podamos empezar a ver un poco el apoyo que tienen las plataformas que tiene el Sevier para esta primera etapa del proceso de desarrollo del manuscrito. En mi anterior sesión yo mencionaba, claro, por favor, la primera recomendación es antes de escribir, por favor, seleccionen dónde publicar. ¿Esto por qué? Porque se tiende a ser al contrario, ¿cierto? Primero escribir y luego de que tengo mi documento escrito, voy y reviso, ¿cierto? Dónde puedo publicar. Usualmente es por un mentor, por lo que conozco acerca de mi comunidad científica. Entonces, pero aquí pues voy a darles algunas herramientas. La primera de esas es el Sevier Journal Finder, para aquellos que de pronto me acompañan el día de hoy y que ya la han usado y quieren pues también agregar sus comentarios adelante. La idea del día de mi charla también del día de hoy es que podamos compartir las experiencias, a veces buenas, a veces malas, ¿verdad? Pero pues que podamos empezar a resolverlas entre todos. Entonces, la primera simplemente en el navegador de preferencia ir a el Sevier Journal Finder, donde ustedes van a encontrar pues esta vista. Lo que hace esta plataforma, varias de editoriales tienen algo parecido, ¿cierto? He visto que Springer Taylor, Springer Taylor tienen también este tipo de plataformas para sus revistas. Pero, ¿qué va a pasar aquí? Entonces, nuestra plataforma está conectada con inteligencia artificial, ¿verdad? Donde lo que hace es que a través del Ensevier Fingerprint Engine, lo que hace es conectar diferentes tesauros en diferentes disciplinas con las revistas y con la información que han incluido los editores de esas revistas para hacer un match. Entregarte a ti de acuerdo con el título, el abstract y las palabras claves, unos resultados de acuerdo con esa información que has incluido a través de palabras claves, ¿verdad? Los tesauros y la información. Entonces, obviamente, claro, yo les mencionaba, antes de escribir, elijan dónde publicar, pero pues la primera que les estoy mostrando necesitan el título del abstract, las palabras claves, ¿verdad? Entonces, me adelanto un poco la sesión y es la primera parte del proceso para la elaboración de un manuscrito es recoger los elementos. Recoger las referencias, recoger las tablas, recoger ese mensaje central. Entonces, aquí lo que se pretende es que de forma preliminar o si ya lo tienen oficialmente, empezar a revisar qué información puede arrojarnos y qué resultados o qué tipo de revistas estamos, podríamos obtener, ¿verdad? Entonces, en el caso de que ustedes aún no tengan de pronto esta información para empezar a llenar el formato, aquí hay algo que han creado nuestros desarrolladores del producto y es tener esta opción de no tengo un resumen. ¿Esto para qué? Se han creado tres ejemplos en tres disciplinas diferentes para poderles dar a ustedes también alguna idea, de pronto no tanto por el título, el abstract y demás, sino por estos ejemplos que están diseñados. En medicina, donde obviamente a veces, y me gusta mucho el ejemplo que voy a hacer y lo he repetido varias veces en mis sesiones, y es porque he encontrado de, bueno, pues el Sevier es muy reconocido, ¿verdad? Por de pronto medicina, física, química, estas ciencias duras, puras, pero además yo publico en educación. Entonces, ¿qué podría hacer yo, verdad? Para poder empezar a ver esas otras oportunidades que puedo tener desde el Sevier. Entonces, el ejercicio que tengo el día de hoy, o que me gusta hacer en esta sesión de introducción a la publicación de artículos, es irme hacia el ejemplo de ciencias sociales, porque he encontrado que también bastante audiencia que tenemos en nuestras sesiones, pues van hacia esa mirada, ¿verdad? Entonces, mostrarles los resultados que arroja, que los cuales me parecen bien interesantes, y que ustedes pueden hacerlo también, pues, con sus campos científicos. O sea, no limitarse, ¿verdad? De pronto a lo que han escuchado de nosotros o esto, sino que la verdad es que diferentes temáticas, diferentes tendencias, ¿cierto? En investigación, pues, están siendo abordadas por diferentes de nuestras revistas. Entonces, aquí lo que ustedes ven es, yo ingresé a Don't Have an Abstract, seleccioné el ejemplo de Social Sciences, en donde efectivamente, pues, llena, ¿verdad? Los campos del formato, y algo que les quiero dar aquí también, un consejo es, en relación a la información que van a incluir aquí o que ustedes están ya elaborando. Y es, y que lo diré también al final de mi sesión, y es, por favor, traten de identificar, ¿verdad? En el primer proceso, en la primera parte de la elaboración de un manuscrito, pues, al recoger los elementos, uno de esos son las palabras claves. Las palabras claves no solamente es para poderlas ingresar en el campo que nos pide el artículo científico, ¿verdad? Que eso nos da visibilidad, sino también tratar de incorporarlas en el título y en el abstract. ¿Esto para qué? Para que en el futuro, cuando sea indexado mi documento, si así es como yo lo veo y como así es lo que yo necesito, ¿verdad? Estar indexado en alguna plataforma, pues, tenga más oportunidades de recuperación cuando los lectores o los usuarios, ¿verdad? Están buscando información usando estos términos, así mismo, pues, tendré más oportunidades de recuperación de lectura. Entonces, bien importante este consejo, lo daré más adelante también, pero tratar de incluir dentro de nuestro título y nuestro abstract, también esas palabras claves. Porque en muchas ocasiones en la guía de autor, como en el ejemplo que voy a dar el día de hoy, pues, vamos a tener una limitante de palabras claves, un máximo, ¿cierto? Entonces, pues, ahí vamos a incluir las más relevantes, pero si las incorporamos en estos dos otros campos del artículo, pues, lo que les mencionaba, vamos a tener mayor visibilidad. Entonces, algo también bien interesante aquí y que me ha ayudado mucho en algunas de las sesiones es, ustedes tienen, ¿cierto? Como identificadas esas palabras claves, cuatro, seis, siete palabras claves. Pero a veces, como nuestro tema tiende a ser novedoso, ¿verdad? O de pronto bastante original, pues, la terminología que podamos usar debemos tener conciencia, ¿vale? De la visibilidad que eso nos va a traer en el futuro. Entonces, si ingresamos algo muy particular o muy específico dentro de estos campos donde la opción es que identifique, esté conectado con nuestra investigación, pero además, nuevamente, la visibilidad. Pues, aquí hay algo bien interesante y es que al estar conectado con los tesauros en diferentes disciplinas, me va a poder dar, si ustedes ven al digitar, las opciones de diferentes palabras claves que están teniendo, que están indexadas en diferentes tesauros, que posiblemente yo no tenía en mi radar y que podría empezar a incluir porque están ligados a mi investigación, ¿cierto? Me van a dar, ya están dentro de tesauros autorizados, ¿verdad? El lenguaje controlado también, ¿verdad? Entonces, vamos a tener como esos beneficios al tratar, al usar esta plataforma también en nuestro primer momento de encontrar dónde publicar. Hay algo bien importante que quiero aclarar en esta parte de la sesión y es, hay diferentes tipos de revista, ¿verdad? Dependiendo de lo que yo quiera para mi investigación. Hay revistas, obviamente, las de nosotros tienen una mirada internacional. ¿Qué quiere decir esto? Que tu investigación debe estar pensado a ese tipo de lectura, ¿verdad? A pesar de que sea algo local, pues debe tener un impacto internacional. Si solamente tiene un impacto local, es mejor revisar de pronto una revista académica en tu país, ¿verdad? Donde va a tener de pronto mayor impacto que si lo hacemos de manera internacional y de pronto al no tener ese enfoque o esa lectura, pues las oportunidades de pronto que tengamos de aceptación, pues no son tan altas, ¿vale? Entonces, tratar de identificar mi investigación para elegir esa mirada. Es internacional o es local, ¿cierto? O es regional. Entonces, empezar a identificar esto. Las revistas que vamos a ver el día de hoy, pues tienen esa mirada, una mirada internacional. Y entonces, por lo tanto, el inglés es relevante. Si para ti el inglés en este momento no tiene una importancia definitiva o primordial, ¿verdad? Donde tú dices yo no quiero publicar en inglés, este tipo de revistas no son para ti en este momento, ¿cierto? Entonces, empezar a diferenciar un poco también en dónde yo quiero ubicar para tener, pues, un impacto, un mejor impacto de esa investigación que tanto tiempo nos tomó, ¿verdad? Y que tanto tiempo también en el proceso de escritura está generando. Entonces, darle como el enfoque adecuado. Entonces, aquí al ingresar las palabras claves, lo que me va a decir, si es algo muy específico, pues no me va a dar una sugerencia, ¿verdad? Entonces, ahí yo podría incluirlo como parte de mi abstract, ¿verdad? Pero no como una palabra clave. Esa es la idea. ¿Listo? Para que ustedes puedan ir como conectando nuestras plataformas también para la elaboración de estos campos dentro de la escritura científica. Algo que yo les quiero sugerir aquí también y que me parece bien interesante es, obviamente, yo seleccioné el ejemplo de Social Sciences, pero lo que yo sugiero para que no tengan, bueno, si es algo muy específico porque también he tenido oportunidad de trabajar con aquellos investigadores que dicen, no, yo necesito enfermería, pues incluimos nuestro campo de investigación, pero para aquellos que están revisando en dónde podría, qué oportunidades tengo, nos ha sucedido, escriben de pronto algo en derecho, pero su temática puede estar relacionado en una revista en medicina o en biotecnología, ¿cierto? Porque está ligado con aspectos legales en ese ámbito. Entonces, es como darse la posibilidad de ver en dónde más podría yo publicar. Entonces, resulta bastante interesante dejar este espacio abierto, ¿listo? Ese es mi primer consejo para las personas que están de pronto revisando esas opciones que tendrían con nosotros, tratar de dejar esto abierto sin incluir una área en específica para ver los resultados. Ahora, aquí aprovecho en esta plataforma, aquí en Refine Your Search, a explicar un poco, aclarar conceptos, ¿vale? Para aquellas personas que están iniciando en este proceso de la escritura científica. ¿Y qué es? En términos de nuestras revistas en Elsevier, nosotros tenemos diferentes modelos de publicación. ¿Qué significa esto? Significa que tú como autor, todos los autores tienen diferentes necesidades de los cuales se puede identificar. Entonces, tenemos de pronto una necesidad, que es la primera que quiero hablar, en cómo será leído mi investigación, ¿cierto? He encontrado varias instituciones que quieren publicar en Google Open Access, ¿cierto? Pero para, en el caso de nuestras revistas, si quieren publicar en Google Open Access, pues empieza a tener significado el APC, que es un APC, es un costo por publicación de artículo, ¿cierto? Entonces, ¿esto qué significa? Que son aquellas revistas en donde cuando tú pasas el proceso de evaluación, eres aceptado y la revista tiene un modelo de publicación en Google Open Access, va a haber una tarifa o un precio de APC. Entonces, esto, porque es importante y por eso la importancia de seleccionar dónde quieres publicar antes de escribir. Porque si esto no lo tenías previsto, ¿vale? En los momentos y tus tiempos de publicación en este momento no son tan amplios, ¿verdad? Porque de pronto tomaste la otra opción en primero escribir, luego revisar dónde, pero tu objetivo es un Google Open Access y en este momento no tienes los medios financieros, ¿cierto? Para poder pagar este APC, pues va a haber un poco más de conflicto, ¿cierto? Para poder publicar en este tipo de journals con nosotros. Los APCs, para que ustedes lo tengan un poquito en mente, hay una página pública en donde ustedes pueden ver los listados de todas nuestras revistas que tienen este tipo de Google Open Access, van desde 150 dólares a 6 mil dólares. Esto depende también mucho del prestigio de la revista, de los números de artículos que reciben para evaluación, de la cantidad de personas que se necesitan, del sistema editorial, bueno, de todo esto que va detrás, ¿cierto? del proceso de evaluación. Entonces, y además de eso, pues hay, ahorita en la siguiente vista voy a explicar otro término, otro concepto que va relacionado mucho en estos momentos a cómo puedo pagar el APC y son las fuentes de financiamiento. Ya lo vamos a hablar en un momento. Pero además de eso, pues tenemos en nuestras revistas un modelo que es un modelo de publicación en tipo suscripción o en tipo Green Open Access. ¿Qué significa esto? Significa que aquí el autor no hace un pago por publicar, ¿listo? Aquí no hay un costo de APC. Es decir, que los gastos, ¿verdad? En la forma de lectura del Google Open Access, tan pronto tú estás aceptado, se hace el pago, están los tiempos de publicación, queda en línea tu documento y queda abierto de lectura, ¿cierto? Entonces el lector entra a la revista, accede al texto completo. En las de tipo suscripción, no hay un pago de APC para el autor, ¿vale? Hay unos tiempos igual, o sea, el proceso de evaluación es el mismo. No hay que si tú quieres un Google Open Access es diferente a la evaluación de tipo suscripción. Aquí no, aquí todos, si supongamos la revista acepta los dos modelos, que este es el tercer modelo de publicación, que es el híbrido, ¿cierto? Entonces si acepta cualquiera de estos dos modelos, el autor luego de que es aceptado, puede elegir en qué modelo de publicación quiere ser leído o publicado. ¿Listo? En los de tipo suscripción hay algo que hay que tener en cuenta y que empieza también a aclararse los conceptos, son los periodos de embargo. No se asusten con esto, no quieren decir que van a perder visibilidad, no quiere decir que lo van a publicar después. Pues esto no tiene nada que ver con el acceso al lector, ¿vale? ¿Qué es lo que significa un periodo de embargo? El periodo de embargo, para ponerlo en palabras básicas, ¿cierto? Y que todos podamos comprenderlo, porque a veces la terminología es bastante compleja para las personas que estamos iniciando en este proceso nuevamente. Entonces el periodo de embargo es la revista, ¿cierto? Tú no haces un pago de APC, no hay este costo para el autor, pero para que puedas alojar tu documento original en otras plataformas, ¿cierto? Diferentes a Science Direct, que es nuestra plataforma de nuestras publicaciones y donde vas a ser leído, ¿cierto? Si quieres publicarlo para que sea leído de forma completa en otra plataforma, hay que esperar un tiempo, ¿vale? Cada revista tiene su tiempo, cada editor define los tiempos de ese periodo de embargo. Puede ser 12 meses, 24 meses, 34, eso depende mucho y eso estará en la guía de autor, ¿listo? El momento en donde que tú debes también, pues las licencias y demás, para que tú puedas subir ese artículo original o esa publicación para leerlo de manera gratuita, ¿verdad? En otras plataformas. Entonces esto es cómo funciona para ponerlo de manera más clara y un poco más básica para entender y empezar a identificar los resultados que nos arrojan estas plataformas y cómo empezar a tomar mejores decisiones. Entonces mencionaba un poco acerca de las necesidades que tienes como autor, ¿cierto? Por favor, los invito. Si van teniendo alguna inquietud, está el apartado de Questions and Answers. Ahí pueden ir ingresando sus dudas en cualquier momento y al final de la sesión me tomaré un tiempo para revisarlas y responderlas. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a tener? Hablamos de esta primera necesidad. Si eres de este tipo de autor con esta necesidad, pues vamos a empezar a identificar los resultados desde acá. Pero además de eso hay otro tipo de necesidad como autor y es ese impacto. Quiero tener visibilidad. Quiero publicar en una revista prestigiosa en mi campo, ¿cierto? Aquí, ¿qué se debe tener en cuenta? Las métricas de citación. Las métricas de citación empiezan a tener relevancia, ¿verdad? Cuando para ti como autor, eso es importante. Entonces, en estos momentos hay diferentes métricas de citación. Y esto es lo segundo que quiero darles como consejo, ¿cierto? Si esto para ti es relevante, por favor, no te quedes con una sola o con la que más conozcas. Aquí, si vamos en Colombia, por los cuartiles y demás que de pronto a veces desde el ministerio también se pide, pues tenemos el Chimago Journal Rank, ¿cierto? En donde, pues además de las métricas de citación, mide el prestigio a través del algoritmo de Google Page Rank. Entonces, vamos a tener diferentes metodologías para entregar un resultado. El Severe Journal Finder lo que hace, ¿vale? Es que vamos a tener la del Site Score, que la del Site Score es nuestra métrica de citación en Scopus para aquellos usuarios de Scopus. La hemos visto por ahí, ¿cierto? La hemos visto incluso si usamos Science Direct y usamos la vista de la revista, siempre va a estar el Site Score. Esta es la métrica que la fuente es Scopus, ¿vale? En donde tiene un periodo de tiempo, que el periodo de tiempo cambió para este año y es de cuatro años, ¿cierto? Los documentos publicados de la revista en esos cuatro años y las citaciones recibidas en ese periodo de tiempo. Eso nos dará una media, ¿cierto? Donde la media es una, uno, ¿verdad? Y todo lo que sea arriba o abajo, pues, empezará a tener una visibilidad, ¿listo? Pero la más conocida, pues, tenemos el factor de impacto de nuestros amigos de Clarivet, nuestros colegas de Clarivet. Entonces, aquí vamos a tener otra metodología. Entonces, estará Web of Science, ¿cierto? Como su fuente, estará otra metodología. Aquí tenemos de dos años, pero además ellos también tienen de cinco años. Entonces, empezar a revisar qué es lo que yo quiero como autor. Identificar en la segunda plataforma que les voy a mostrar el día de hoy, les voy a mostrar el SNIP. ¿Qué es el SNIP? Entonces, empezar a identificar y tratar de, ¿cierto? Tener los elementos cuantitativos y cualitativos que yo tengo como experto. ¿Dónde yo quiero tener esa visibilidad? Entonces, de esa misma manera, empezar a entender las metodologías y de esa misma manera, pues, empezar a usar estas herramientas de manera adecuada. Entonces, aquí podríamos hacer el filtro si eso es importante para mí. En el caso, para el ejercicio, lo voy a dejar abierto. Y una tercera necesidad, ¿verdad? Cuando queremos publicar en este tipo de revistas internacionales. Ojo, aquí son revistas de Elsevier, ¿vale? De nuestra casa editorial. Entonces, ¿qué vamos a tener aquí? Los tiempos de publicación. También he encontrado esto una de las necesidades primordiales, supongamos, en la región que trabajo. Y es esto. O sea, necesito publicar en diferentes tiempos. Hubo una sesión, no sé, para los que nos acompañan en Elsevier Live, desde hace un tiempo. En septiembre invitamos al doctor Orlando Chaviano, ¿verdad? Donde me mostraba su metodología para aquellos que no hayan participado. Está en nuestro canal de YouTube. Ahí lo van a poder ver. Igual lo vamos a compartir luego en los correos que enviaremos de seguimiento. Entonces, aquí el que mencionaba y me gusta mucho también comentarles. Y es empezar a crear un Excel, ¿verdad? Yo les doy como la idea en donde él incluye, ¿verdad? Las revistas que están relacionadas con su campo del conocimiento. Y en columnas va agregando esto. Las métricas de aceptación, los tiempos de decisión, si es una Google Open Access, si es una Green Open Access. Y de esa manera va organizando sus tiempos de publicación, ¿cierto? Entonces, si supongamos, yo no tuve de pronto esto presente antes de elaborar mi manuscrito y necesito publicar ya, ¿cierto? Entonces, nosotros tenemos en nuestras revistas dos tiempos en la evaluación. El primer tiempo, que es el que en el donde lo recibe el editor, ¿verdad? Y te dice, ok, está aceptado. Mentira, perdón. Ha sido aceptado porque pasó todo el proceso de revisión por par, ¿verdad? Todas nuestras revistas tienen procesos de revisión por par o fue rechazado porque aún no está de manera elaborada, de manera adecuada el manuscrito, está rechazado o está aceptado con revisiones. Entonces, este es el primer momento de decisión. Aquí no quiere decir que ya tan pronto te acepten, te van a publicar. Cada una de nuestras revistas tiene un tiempo de publicación. Entonces, sí, para ti esto es importante, ¿verdad? Que es donde ya aparece online, donde ya está visible, donde tú puedes compartir el DOI para de pronto aquellos investigadores que reciben de pronto apoyo también financiero o este tipo de cosas, mostrar, ¿verdad? En donde se realizó esa publicación. Pues aquí están los tiempos. Entonces, del mismo modo vamos a poder hacer los filtros, ¿verdad? De acuerdo a la necesidad que yo tenga. Entonces, las herramientas están ahí para ustedes y ustedes son los que definen esa necesidad. Para nuestro ejercicio, recuerden, yo lo que hice fue ingresar al Severe Journal Finder, que es nuestra primera plataforma del día de hoy. Como no tengo un título, un abstract, lo que hice fue basarme en uno de los ejemplos que han diseñado los desarrolladores del producto para tener una idea, ¿listo? Elegí el de Social Sciences. Me permití aclarar algunos conceptos, ¿verdad? Que he identificado que no son tan claros en los primeros momentos y vamos a ver los resultados. Entonces, si ustedes vieron, yo dejé abierto todas las opciones de filtro. Lo puedo incluso modificar en cualquier momento. Y lo que vamos a tener aquí es, pues, nosotros tenemos activas alrededor de 2.500 revistas. Activas me refiero a que están aceptando manuscritos para publicación. Y aquí, de acuerdo, lo que les mencionaba, está conectado con los tesauros y con lo que alojan los editores en la revista. Pues, me hace una primera vista en donde está de acuerdo, al vez match con mi texto, ¿cierto? Pero yo podría filtrarlo en cualquiera de estas opciones. Entonces, me gusta, como les comentaba al inicio, este ejercicio porque muestra una revista que publica artículos en educación. Que a veces, para nuestros colegas en ciencias sociales, a veces decimos como no, esto a veces es solamente para las ciencias básicas, ¿verdad? O las ciencias duras en donde, pues, medicina, física, química, pues, tenemos un poquito más de visibilidad. Entonces, esta primera que vamos a tener, y de acuerdo con lo que les he comentado algo. Entonces, los modelos de publicación lo vamos a poder ver desde la primera vista del resultado. Entonces, aquí quiero entregarles a ustedes elementos para poder leer esta información, ¿cierto? Porque a veces de primera mano, pues, sí, está ahí, pero no se entiende qué significa. En donde rápidamente, si la revista tiene estos dos elementos o estos dos íconos, significa que es una revista e-bid, ¿vale? Es decir, que acepta cualquiera de estos dos modelos de publicación una vez eres aceptado. Aquí vamos a empezar a ver, recuerden, yo les decía, supongo que en el site score la media es uno. Entonces, pues, está teniendo una visibilidad disparada de acuerdo con los números de documentos publicados. ¿Qué significa esto en el factor de impacto, cierto? Por favor, no se asusten cuando vean estas tasas de aceptación, porque también me ha pasado. Dicen como, uy, no, descartado 8%. Siguiente, esto pasa mucho y también por eso mi sesión es para poder que ustedes tengan documentos mejor elaborados y que estas tasas, o sea, que no sea tanto, ahorita les voy a mostrar algo bien interesante de esta revista, la cantidad de documentos que recibe al año, ¿verdad? Y algo que tiene muy interesante en su guía de autor y es esto, por favor, si ustedes no leen la guía de autor, no van a ser aceptados, porque ya les voy a mostrar por qué y por eso la importancia de escoger la revista antes de escribir. Entonces, de primera vista o de primera mano tenemos, ¿verdad? La tasa de aceptación, que es de un 8%, en donde dice uno como, uy, es bastante baja, entonces posiblemente sean muy estrictos en el momento de la evaluación, pero pues veamos de pronto, ¿cierto?, qué es lo que está solicitando el editor, qué es lo que ellos están publicando, si estará alineado con lo que yo quiero entregar, entonces está, podría yo, ¿verdad?, esperarme tres semanas para una primera decisión y doce semanas luego de que me han aceptado para ser publicado, si sí puedo esperar esos tiempos, adelante, ¿cierto? Si no, pues ya pasaría a otra siguiente revista, entonces por eso la importancia de dar esta vista antes de, porque así tú puedes empezar a programar y lo que les mostraba de la metodología del doctor Chaviano, a mí me gusta mucho y por eso la comparto en estas sesiones, porque me parece que organiza, ¿verdad?, los momentos de publicación dependiendo de la necesidad que tenga como autor. Entonces, lo que hice fue siempre para que ustedes puedan ver información más precisa acerca de esto y básica para poder ir a ver la guía de autor, ¿cierto?, siempre, por favor, vean la guía de autor, no importa si estos elementos, con esto ya ustedes pueden decidir, pero es que la guía de autor te da elementos claves para la escritura. Entonces, vamos a tener aquí que si nosotros en el momento en que seamos aceptados queremos que sea en un Gol Open Access, hay que tener previsto, ¿cierto?, hacer un pago de $1,870 dólares. Tengo ese dinero, acá supongamos en mi región, a veces los autores, ¿cierto?, en la gran mayoría tienen que hacer esos pagos desde sus bolsillos, ¿cierto? No hay tanto financiamiento. Entonces, algo bien interesante aquí que de pronto a veces no tenemos en cuenta, si queremos publicar en esta modalidad de Gol Open Access, pues hay, como son revistas con mirada internacional, ¿cierto?, con una lectura internacional, pues hay convocatorias de financiamiento internacionales, los funding sponsors, ¿verdad?, que están, a veces se pierde bastante dinero de manera internacional en diferentes disciplinas, porque no se conoce que existieron estas convocatorias. Para aquellos que tienen, suscriben con nosotros, funding institutional, clave, aquí ustedes van a tener información de las fuentes de financiamiento locales, internacionales, esto es para aquellos que suscriben funding institutional, ¿vale?, van a tener incluso un portal un poco más organizado, van a tener otras ventajas, pero para aquellos que de pronto no suscriben con nosotros, funding institutional, yo les aconsejo Mendeley Funding, ¿vale? Mendeley, además de ser nuestro gestor de referencia, por algunas de las sesiones que también hemos podido ver aquí en el Sevier Life, o las que hemos tenido con nuestros colegas Carlos Rojas, o con nuestros colegas Daniel Rangel, ¿verdad?, en sus diferentes países, pues vamos a ver en Mendeley que también hay una parte, donde hay financiamiento, entonces simplemente en sus navegadores ingresen a Mendeley Funding, ¿vale?, y vas a tener ahí en diferentes disciplinas las convocatorias que hay a nivel internacional, posiblemente tu equipo de investigación esté perdiendo la visibilidad de esta oportunidad de financiamiento, en donde gran parte de eso, pues es, si ustedes quieren un volopen access, pagar este costo, ¿verdad?, o pues todo lo que viene implicado también con la investigación. Entonces, esto para que estemos bien preparados y no solamente escribamos y luego miremos dónde queremos publicar, sino que empecemos, ¿cierto? De pronto nuestros tiempos en este momento no nos da, pero sí de pronto para el 2021 empecemos a ver los tiempos de convocatoria, cuándo tengo que aplicar, cómo tengo que hacerlo, o sea, todo eso estará ahí, ¿listo? Entonces, por eso les mencionaba aquí lo relevante, porque a veces no tenemos esa vista, no pasa tanto cuando de pronto es una investigación local, en donde, claro, los aportes pues pueden ser más institucionales, o de una convocatoria del ministerio de su país, ¿verdad?, en donde pretenden también apoyar este tipo de investigaciones, pero las oportunidades a veces, pues claro, son bastante investigadores tratando de alcanzar ese financiamiento. Entonces, si ustedes están teniendo una mirada internacional, adelante, miren esas oportunidades de financiamiento internacionales, ¿listo? En el caso que quieran publicar, como les mencionaba, en la modalidad de tipo suscripción, en donde no hay un pago de APC, lo que significa esto es que ustedes, ¿verdad?, lo que les mencionaba, supongamos en un repositorio institucional, en donde TIR van a tener una visibilidad bien interesante, pero pues tendrán que de pronto incluir el texto completo, ¿cierto?, el artículo completo para lectura abierta. Entonces, aquí en este momento la revista te dice, debes esperar para hacer eso, ¿cierto?, 24 meses. ¿Qué significa eso? Pues siempre vamos a poder ir a más. Entonces, adicional, mencionábamos el inglés, el inglés es vital para este tipo de revistas, porque estás llegando nuevamente a una lectura diferente. Entonces, aquí esta revista te está diciendo, nuestros top readers, lectores, ¿verdad?, están en Estados Unidos, Gran Bretaña y Australia. En nuestra tercera plataforma que les voy a compartir el día de hoy, les voy a mostrar un mapa bien interesante, donde vamos a poder ver en donde más están descargando esos documentos para lectura. Pero adicional a eso, si vamos un poco más abajo dentro de los resultados que nos entrega el Severe Journal Finder, pues siempre, y si ustedes ven en cualquiera de estas plataformas, nos muestra los últimos números publicados. Esto, por favor, háganlo, ¿cierto? Revisen esos números publicados. Aquí ustedes van a empezar a identificar si definitivamente es un tema original para la revista, si está teniendo una novedad para ellos, si está alineado. A veces me preguntaban cuánto es el número de autores máximo, ¿cierto?, en un documento, cuántas referencias. Esto le puede dar a ustedes elementos de cómo es la estructura, cómo es el lenguaje, cómo están mostrando sus gráficas, cómo están toda esta información con respecto a los últimos números publicados. Esto también les va a ayudar a ustedes a evitar un poco las revistas predatorias o las revistas falsas, ¿vale? Ya voy a explicar un poco por qué. Entonces, al ver esos últimos números publicados, pues vamos a tener esa otra mirada, ¿vale? Para empezar a identificar si definitivamente mi investigación va alineada a lo de ellos. Pero además el enfoque, el enfoque que le está dando el editor y su comité editorial. Porque recordemos, la revista pues tiene varias personas, ¿cierto?, en donde estamos compuestos por el editor, ¿verdad? El comité editorial, en donde el editor crea la estrategia para la revista, pero pues de pronto no es una autoridad en todos sus subcampos, pero el comité editorial sí lo es. Entonces, para eso es el comité editorial, para poder aconsejar en otros temas de tendencia relacionados a esas subdisciplinas, ¿verdad? Y poder empezarle a dar esa otra mirada. Y nosotros, la editorial, entonces empezamos a tener un equipo y una vista en donde ustedes también deben tenerlo presente en el momento en que están seleccionando dónde publicar. Entonces, ¿cuáles son esos editores? ¿Cuál es ese comité editorial? ¿Quién es esa editorial? ¿Verdad? Entonces, vamos a empezar identificando. Entonces, aquí hay algo bien interesante y por lo cual empecé a hacer como una relación con respecto también al porcentaje de tasa de aceptación. Y es ellos, usualmente, en todas nuestras revistas, ustedes van a encontrar en el enfoque, ¿verdad?, y el objetivo de la revista, qué es lo que están publicando. Entonces, aquí ellos dicen que están publicando, ¿verdad?, manuscritos en el campo de educación, ¿cierto? En donde, ¿qué quieren que haya? Entonces, van a empezar a explicar cuál es su estrategia, o sea, a dónde quieren llegar, cuáles son esos tipos de lectores, ¿verdad? ¿Qué tipo de documentos o de artículos se están aceptando para publicar? Entonces, esto también te puede dar una ayuda en el momento de, al mirar esos últimos números publicados, ¿verdad? ¿Qué es lo que están publicando? Un article review, un reporte, una short letter, entonces vamos, un short communication, ¿verdad? Entonces, vamos a tener esas opciones, pero también nuestras guías de autor lo van a mencionar. Pero hay algo que me gusta mucho o que vi aquí, ¿verdad? Y es acerca de la guía de autor en los tipos de publicación. Ellos miren la relevancia que le dan a esto, es decir, si identificamos que ustedes no han seguido la guía de autor, serán rechazados sin necesidad de pasarlo a un revisor. Les voy a mostrar por qué. Esta guía de autor creo que es una de las más completas que yo he visto, y es muy fácil identificar si el autor siguió esas recomendaciones que ellos dieron. Y muy fácilmente, por eso yo dice como de pronto el match, ¿verdad? No quiere decir que todas, pero sí, sí, ellos lo incluyen tan claro aquí, es porque es realmente relevante y muy fácil de identificar si lo seguiste o no lo seguiste. Ya les voy a mostrar desde nuestra segunda página por qué. Entonces, si ustedes ven la guía, la ética de publicación, entonces, ¿cuál es esa ética de publicación que está teniendo la revista? Esto para cualquier editorial o para cualquier tipo de revista. O sea, revisen eso. Esto aquí va a empezar a tener las directrices, ¿verdad? De lo que ustedes de pronto que se hace sin contraplagio, falsificación de datos, o es recíproco, ¿no? De la revista hacia el autor y de la autora hacia la revista. Entonces, es muy importante empezar a identificar, y por eso dicen que esté basado en las éticas de publicación. O sea, ustedes deben escribir en relación a eso. Entonces, aquí van a empezar a tener información adicional. Y así con los diferentes resultados en el Sevier Journal Finder, que es nuestra primera plataforma. Pero para aquellos que de pronto yo mencionaba, otra necesidad es de pronto apoyar el Goal Open Access. Les cuento que en el 2019, desde el Sevier se crearon, son nuevas, más de 100 revistas solamente en Goal Open Access. Entonces, si es para ustedes ese tipo de necesidad, los invito aquí mismo dentro de los resultados de la plataforma, vamos a tener esas otras New Goal Open Access, Full Goal Open Access, ¿verdad? En donde si ven aquí, miren lo interesante, ni siquiera hay un pago de APC. Porque lo que quieren es, es un tema en tendencia, ¿verdad? En donde están tratando de invitar a esos investigadores en este campo científico. Y como están en estos momentos, obviamente, las citaciones y todo esto, pues tendrá otra mirada al futuro, ¿verdad? En donde la citación, pues tiene, espera un poco de tiempo para poder tener esa visibilidad. Entonces, es bastante interesante. Denle una mirada, les aconsejo, como les mencionaba al inicio, aclarar un poco las terminologías, pero para seguir a nuestra segunda plataforma, desde aquí resulta que yo ya vi estos elementos, ¿verdad? Considero que puede ser interesante, de pronto no para este momento, pero sí en el futuro, ¿verdad? Por su temática, su objetivo, pues entro a mirar la página web. Puedo entrar a la página web de la revista, que está en nuestra segunda plataforma del día de hoy, a través del navegador, a través de Science Direct, a través del Severe Journal Finder, ¿verdad? Pero aquí es donde quiero aclarar también o darles consejos para que ustedes puedan apoyar su decisión en la información que les otorga la página web de la revista y de pronto evitar publicar en revistas predatorias o en revistas falsas, ¿vale? Las fake papers. Entonces, aquí vamos a tener, si la revista dice que es internacional, ¿cierto? Que está teniendo una mirada internacional. Usualmente, las predatorias, pues están teniendo, lamentablemente, a veces lo hemos visto desde Scopus también, ¿verdad? Que aprovechan de pronto esta visibilidad que están teniendo en Scopus y es una revista, Goal Open Access, en donde hay un APC y uno empieza a ver que publican, 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 ¿verdad? Entonces, empieza a cambiar un poco, ¿verdad? A tener comportamientos poco éticos, en donde en realidad la intención es recibir el dinero del APC y publicar lo que más o menos vayan enviando, ¿verdad? A los autores sin una revisión. Entonces, por eso, desde el 2017 en Scopus hay procesos de revaluación porque, pues, empezaron a detectar estos malos comportamientos. No solamente en nosotros, sino que, pues, les hablo de los que conozco, ¿verdad? Entonces, algo bien interesante para empezar a evitar esto es eso. Revisen la frecuencia de publicación. ¿Qué significa esto? ¿Cuántos números publica al año? Puede que, ¿cierto? Tengan un Special Issue, que es un número que sale de su frecuencia, pero lo debe decir en su página web, ¿cierto? Entonces, es bien importante empezar a revisar cuántos números publica el año, cómo se ve el PDF, ¿verdad? Es una imagen, es un texto, o sea, toda esta información. Dice que son internacionales. Entonces, pues, lo más claro para saber eso es el comité editorial. Entonces, entren a mirar el editor y el comité editorial de esa revista. ¿Quiénes son, verdad? Porque la importancia, regálenme un momento, que creo que ese internet está un poquito demorado. Voy a salirme de aquí. Un momento, por favor. Listo. Entonces, vamos a tener aquí la importancia del comité editorial. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a tener, si dice que es internacional, pues, su editor y su comité editorial deben ser de internacionales, ¿cierto? Entonces, vamos a tener esa mirada. Si dice que es internacional y todos están en un mismo país, pues, aquí hay algo que pronto, pues, ¿cómo están teniendo esa mirada, verdad? ¿Cómo están haciendo esas estrategias si todos están de pronto en un solo país? Entonces, ahí empezamos a tener esa mirada. Las fake pages, ¿por qué? Si se me cayó el internet. Regálenme un momento. Ahí vamos. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Vamos a tener la vista, ¿verdad? De una página de pronto reconocida en donde, pues, personas con malos... No lo sé. Ay, regálenme un momento. Ay, ¿qué pasó? Intentamos con otro. A ver si es mi internet. Entonces, como les comentaba, toman, ¿verdad? La página inicial. Ay, pues no, me está dejando. Regálenme un momento, por favor. ¿Alguna prueba acá? Ah, ya, ya está. Entonces era mientras se desconectaba de mi VPN. Listo. Entonces, vamos a tener una portada, pero sus documentos o sus artículos publicados vienen de diferentes revistas. Entonces, denle una mirada a los DOI, ¿verdad? El DOI es un identificador digital para cada artículo, ¿verdad? En donde, pues, es preferible que tengan este identificador y así ustedes pueden ir a la página real de ese documento. Es fácil, supongamos, si ustedes tienen alguna duda acerca de la página, aconsejense por su dirección de investigación, por la biblioteca, tengan tres o cuatro asesorías, ¿verdad? Donde les puedan revisar bien la página, así evitar de pronto malos momentos en el futuro. Entonces, les comentaba del equipo editorial en donde aquí vamos a tener, esto dice que es una revista internacional, ¿cierto? Aquí su editor está ubicado en el Reino Unido, pero entonces empecemos a mirar sus editores asociados y su comité. Entonces, miren de China, de Irlanda, de Estados Unidos, de Hungría, de Australia. Entonces, esto también te da la mirada de que sí, están teniendo una estrategia internacional, ¿listo? Revisen si de verdad existen estas personas como consejo, ¿listo? Esto es algo adicional que entiendo que puede también tener una carga adicional, pero es para que ustedes aseguren el mejor impacto para su investigación, que en realidad se lo merece, ¿verdad? Todo ese tiempo que dan dedicado a la investigación. Entonces, nuevamente vamos a tener en nuestras páginas, vamos a tener las métricas de citación, pero algo que les quiero compartir aquí dentro de la página principal en Journal Metrics es el Source Normalize Per Paper, ¿verdad? Entonces, les mencionaba el SNIP, que es otra métrica de citación en donde el Sidescore, el factor de impacto, el SJR, van a medir, ¿verdad? La revista, pero aquí el SNIP mide el paper, cada uno de los papers en su campo científico. Entonces, es bien interesante también revisar esto, puede que una revista pues tenga mucha visibilidad porque cuatro de pronto de sus documentos de, no sé, de 20 que publica pues tuvieron muchas citaciones. Entonces, eso también les da a ustedes una mirada adicional para ver sus papers, ¿cierto? Cómo está teniendo la visibilidad por paper. Y adicional a eso, pues vamos a tener aquí, y lo que les quiero resaltar el día de hoy es la guía de autor. A mí me gusta mucho y lo que recomiendo también en este tipo de sesiones, pues siempre van a tener la vista en PDF, pero me gusta mucho la de la vista online. ¿Esto por qué? Les da a ustedes elementos rápidos para ver qué es lo que quiere el editor y qué es lo que espera la revista. Entonces, los va dando punto por punto, ¿verdad? En donde lo que les mencionaba. Por eso la importancia de seleccionar antes de escribir. Y si ustedes recuerdan en Enseviar Journal Finder, me voy a regresar un poco aquí, ¿verdad? En la importancia que les resalté aquí. Si ustedes no siguen la guía de autor, serán rechazados. Miren por qué. Hay algo bien interesante aquí en esta guía de autor y es, obviamente, les dan el checklist que ustedes deben tener presente o, bueno, el autor correspondiente, ¿verdad? Que es el que haría la gestión de enviar el documento. Si están trabajando con varios autores, pues está el primer autor, ¿verdad? Que es el que trata de revisar la estructura, que todos los análisis de todos sus coautores, pues tengan el mismo lenguaje, que siga, ¿verdad? En orden lógico. Pero el autor correspondiente es el que haría las veces de enviar el documento a la revista. Entonces, aquí, pues es importante que el autor correspondiente, pues tenga esta checklist, ¿cierto? Que es el paso final antes de enviar. Porque ya no solamente se envía el documento, ¿verdad? Sino que se deben enviar otras informaciones. Vamos a hablar más adelante de la carta de presentación, pero miren, además de esto, ellos piden, además, el material complementario y el research data. Entonces, ¿qué significa el research data? Y esta es otra visibilidad que le está dando la oportunidad, la digitalización de las revistas, ¿verdad? Y es esos elementos que hicieron parte de la investigación, que obviamente no se pueden plasmar en el manuscrito, pero que son la base de tu investigación. Entonces, aquí yo les aconsejo una plataforma también de nosotros. Hay varias, pero si quieren entrar aquí a research data, yo les voy a dejar también algunos enlaces desde donde descargan el certificado, para los que quieren, para los que no estarán ahí los enlaces de interés, y uno de esos es Mendeley Data. Mendeley Data tiene, como todos nuestros productos, una versión gratuita y un apago, y la gratuita te permite empezar a organizar esos elementos de la investigación, ¿listo? Entonces, con tu cuenta empiezas a organizar, tiene un formato, esto te va a ayudar mucho después en el futuro. Aquí hay un repositorio de datos, para aquellos que han usado Scopus o han visto nuestras sesiones de Scopus, uno de los resultados o de las vistas es Mendeley Data, ¿cierto? Para conectar también con esos datos de la investigación. Entonces, empieza a tener relevancia esto, empieza a tener relevancia la revisión por par. ¿Qué significa esto? Hay diferentes tipos de revisión por par, ya lo vamos a ver en un momento, les voy a explicar rápidamente. En este caso, la revista dice que tiene un Double Anonymized Review, ¿qué significa esto? Pues podemos entrar más allá, pero algo bien interesante aquí es, pues muestran, ¿verdad? La estructura del artículo. Ellos y ustedes ven aquí, explican absolutamente todo lo que quieren ver cuando lean tu manuscrito. Entonces, cómo deben estar divididas las secciones, qué es lo que debe decir en la introducción, cómo debes expresar los resultados, las referencias, el título, miren, toda la información lo tiene aquí. Incluso ellos mencionan en una parte, miren, no debe ser más de 120 palabras. En el resumen, cómo deben ustedes incluir las gráficas. Y miren, no debe ser más, las palabras claves deben ser máximo seis palabras claves. Resulta que ustedes no vieron la guía de autor, lo enviaron porque les pareció súper interesante el enfoque, vieron que era este y incluyeron ocho. Descartado, ¿listo? Porque ahí se dan cuenta los editores rápidamente por este simple elemento que ustedes no vieron la guía de autor. ¿Listo? Entonces, vean lo importante de la guía de autor y la información que está aquí. Aquí, miren, les incluyen cómo deben explicar las abreviaciones, cómo deben, si ustedes recibieron financiamiento, cómo es que deben incluir el financiamiento. Entonces, por eso, ellos lo resaltan tanto en el tipo de publicación y esto me pareció muy particular. Y ahí uno empieza a entender de pronto un poco lo que les decía, la tasa de aceptación. Va a ser muy fácil para ellos, para el editor, tan pronto reciba tu documento, si seguiste o no las guías de autor. Hay algo que les quiero comentar que he visto en algunos ejercicios que he realizado y es que incluso tienen su propio formato de citación. Entonces, a veces, ¿cierto? Consideramos que no, pues es APA porque es el más conocido o de pronto pues es ingeniería. Entonces, eso es un IEEE, pero resulta que como no vieron la guía de autor, ellos en referencias decían, nosotros tenemos nuestro propio formato de citación, aquí está, descárguelo, es su gestor de referencia preferido y esto es lo que deben hacer. Si no usan ese estilo de citación, pues no vieron la guía de autor. ¿Listo? Entonces, esto para que ustedes lo tengan presente, por favor, lean detenidamente toda la información. Por eso a mí me gusta la vista online, ¿cierto? Está el PDF que lo van a poder tener y verlo en cualquier momento que tiene la misma estructura, pero aquí ustedes pueden ir rápidamente navegando por esa guía de autor y ver qué es lo relacionado con el video, qué es lo que están diciendo ellos, porque miren las instrucciones de cómo deben ustedes hacer el video. Entonces, toda la información está acá. Todo lo que ellos quieren recibir de parte del autor estará en la guía de autor. Por favor, no ni siquiera en nuestras revistas. Háganlo con cualquier revista que ustedes estén revisando. ¿Listo? Entonces, voy a regresarme un poco también y algo muy interesante, siempre lo van a encontrar en la parte izquierda, y es otro tipo de visibilidad. Hablábamos de la visibilidad en métricas de citación, pero resulta que ahora hay varias de las revistas de diferentes editoriales que están indexados. ¿Qué significa esto? Que pasan procesos de evaluación en diferentes plataformas en su área en donde van a encontrar diferentes tipos de análisis. Supongamos, en nuestro caso sería Scopus, ¿verdad? Aquí tenemos algo que se llama Abstracting, y ahí en el caso de Scopus, pues ustedes van a poder, el fin de Scopus no es leer el texto completo, ¿verdad? Eso se hace en Science Direct, pero en Scopus ustedes hacen otros tipos de análisis. Entonces, lo mismo pasa con estos otros tipos de plataformas. Entonces, en este caso, tenemos que esta revista Educational Research, ¿verdad? International Journal of Education Research, además de tener su texto completo, cuando tú pasas tu aceptación, ¿verdad? Se has aceptado, tendrás la visibilidad en Science Direct, pero tendrás visibilidad en estos otros. Entonces, por eso la importancia del título, del abstract y de las palabras claves. Nuevamente, para aquellos que me están acompañando en estos momentos o que de pronto ingresaron un poco tarde, es traten de incorporar las palabras claves, ¿verdad? Vimos en esta, en la guía de doctor, decía máximo seis palabras claves. Pero pueden incorporarlas en estos otros campos, en donde cuando estén indexados aquí, sus opciones o sus oportunidades de recuperación serán mayores. Incluso en Google, ¿vale? Que usa estos motores de búsqueda por términos, por palabras claves. Entonces, esto para otro tipo de visibilidad. Si la revista, si nuestras revistas lo está teniendo, te saldrá la opción de abstracting and indexing. Y aquí tú podrás saber, ¿cierto? Antes de enviar el manuscrito, pues, en donde más tendrías esa visibilidad. ¿Listo? Entonces, para continuar con nuestra siguiente página, aquí obviamente hay otros elementos importantes. Nuevamente, pues, están los últimos números publicados, en donde han sido citados, esto, todo lo adicional. Pero, pues, para continuar con nuestra sesión, quiero ir a la página, estoy en la vista principal de la revista. Y aquí, debajo de las Journal Metrics, está nuestra tercera plataforma que se llama el Severe Journals Insight. Al Severe Journals Insight podemos ingresar de diferentes maneras. Está desde, voy a regresar al Severe Journal Finder, ¿verdad? En donde vamos a tener el Biohistorical Data and Other Metrics on Journals Insights, ¿vale? Esta es una forma de ir a Journals Insights de el Severe. Y tenemos desde la página principal de nuestras revistas, debajo de los Journal Metrics. Entonces, esta plataforma a mí me gusta mucho, yo soy muy visual, ¿verdad? Me gustan las gráficas, me parece que es un poco más fácil de entender. Y esta, pues, es una plataforma nueva, reciente, ¿vale? En donde los editores de las revistas están tratando de incorporar información. Entonces, la información que pueda tener la revista puede variar a lo que les voy a mostrar el día de hoy, porque, pues, se están haciendo también en los tiempos de los editores. Y vamos a tener en el caso de la que estamos hablando, que es International Journal of Education Research, pues, vamos a tener en gráfica esa información que nos presentaba en el Severe Journal Finder y en la página de la revista. En donde nos va a decir qué es el Sidescore, ¿cierto? Entonces, el Sidescore me menciona aquí abajo qué es lo que está midiendo y demás, y me muestra la gráfica en el tiempo de qué es lo que significa esto. Al igual que el factor de impacto, pero algo que les quiero mostrar aquí que me parece interesante, es, claro, mencionaba el 8% de aceptación. Vean la importancia, ellos, es una revista híbrida, ¿cierto? En donde está el Google Open Access y el Green Open Access, que es el de tipo suscripción. Pero miren en el 2019 la cantidad de manuscritos que recibió esta revista. 1.695 manuscritos, en donde, efectivamente, a veces aún no le alcanza a entender, ¿verdad? Porque incluyeron como, si usted no ve la guía de autor, rechazaba. No quiere decir que todos hayan sido por eso nuevamente, pero pues sí, si ustedes miren la cantidad de documentos para que tengan presente más adelante, lo diré. Cada uno de nuestros documentos debe tener mínimo dos revisores por documento. Entonces, el ejercicio que esto representa, pues es bastante interesante. Pero mencionábamos las lecturas, las descargas de dónde se están haciendo. Entonces, mencionábamos que los tres países top eran Australia, Inglaterra y Estados Unidos, ¿cierto? Pero miren también en dónde más está siendo leído y descargado los documentos en esta revista. Esto se va actualizando, esto es en vivo, ¿vale? Porque está ligado a Science Direct. Entonces, con las descargas que se están realizando, pues va ampliándose la burbuja o se van creando en diferentes países. Pero los autores, ¿verdad? Entonces, ¿cómo están teniendo esa mirada internacional? Pues los autores también deberían ser internacionales. Entonces, aquí tenemos un mapa de autores en dónde, pues, dónde están ubicados estos autores que publican para la revista. Entonces, vamos a tener también la oportunidad de ver cuántos por país. ¿Listo? Entonces, esto, lo que les mencionaba, está cambiando, es más gráfico. Por eso se llama Journal's Insight, ¿verdad? Vamos a tener, si supongamos, la revista tiene online first. ¿Qué significa esto? Que eres aceptado y publicado en tu manuscrito borrador, pero ya estás teniendo una visibilidad y luego cuando se abran las correcciones, pues ya publicas oficialmente. Entonces, ¿qué significa el online first? Entonces, aquí te explicarán toda esa información. ¿Listo? Para pasar a nuestra cuarta plataforma, en donde esto, lo que les mencionaba, está basado en si quieres publicar con nosotros. ¿Listo? Nuestra tercera plataforma, pues, será nuestra reconocida Science Direct, en donde nuevamente, por favor, si ustedes conocen que la institución suscribe, por favor, háganlo a través de sus portales, de la biblioteca o desde el acceso que esté dado por su institución, ¿vale? Para que puedan, además de empezar a reconocer por las referencias que están teniendo, recuerden el primer momento del proceso, que es recuperar los elementos, y uno de esos elementos son las referencias, ¿vale? Y esta puede ser una plataforma para ustedes. Si entran directamente a Science Direct, pues, trabajarán con todo nuestro contenido en Open Access, ¿vale? Pero si suscribe la universidad por ustedes, pues, están perdiendo también contenido que la universidad suscribe para ver las referencias. Pero el día de hoy quiero enfocarme a cómo podemos ver esa información que les he mostrado con anterioridad desde Science Direct. Estamos revisando nuestras referencias, identificamos que hay una revista que es de Elsevier, de la cual tenemos varias referencias, pues, ¿por qué no darle una mirada? Entonces, simplemente es ingresar a Journals and Books en la parte superior. Y aquí vamos a tener nuestro listado de revistas, 4308, nosotros publicamos desde 1880, ¿verdad? Nuestros libros, toda la información, por eso la importancia, porque vas a poder ver los resúmenes, entonces, el título, los resúmenes de todo, las palabras claves, y ya si es un tipo de suscripción, pues, para poder leer el texto completo, pues, la institución o tú tendrás una suscripción a esta revista. Pero entonces, siguiendo el ejercicio que estamos haciendo, voy a hacer el filtro por dominio, en donde aquí, pues, mencionábamos que eran ciencias sociales, ¿verdad? Entonces, vamos a buscar ciencias sociales en esta oportunidad. Vamos a bajar un poquito aquí. Y estábamos como en el sector de educación. Entonces, vamos a empezar a hacer ese filtro por educación. Hay algo bien interesante aquí, en esta vista, y es que les mencionaba, nosotros publicamos desde 1880, ¿verdad? Y hay unas de las revistas que no están activas, me refiero a activas en producción científica, ¿verdad? Entonces, hay un filtro aquí que se llama, vamos a filtrarlo por journals para la actividad que estamos generando, pero dice journals status. Este journals status y que acepta submissions, pues, son las que están activas en estos campos que estamos identificando. Entonces, para el ejercicio que estamos haciendo, pues, vamos a tener aquí, vamos a poder buscar ya para el ejercicio la revista que estamos haciendo, pero algún tip que les quiero dar en la sesión del día de hoy es esta lectura rápida, ¿vale? Que es lo que les mencionaba en el Severe Journal Find. A veces está ahí, pero, pues, la interpretación es un poco difícil o diferente cuando no conocemos estos conceptos. Entonces, ¿qué significa esto? Rápidamente, si dice que contiene open access es porque es una revista híbrida. Recuerdan, una revista híbrida significa que acepta los dos, cualquiera de los dos modelos, el goal open access o el de tipo suscripción. Si no dice que contiene goal open access, perdón, que contiene open access, es porque es full goal open access. Esta revista no aceptará documentos de tipo suscripción o por el contrario, solamente dice journal y si solamente dice journal, como si me regreso un poquito aquí, vamos a ver que esto solamente acepta documentos de tipo suscripción, ¿listo? Entonces, así vamos a poder de manera rápida identificar qué modalidad de publicación tiene la revista. Si ingresamos a la que estamos revisando, ¿verdad? Que es educational research, pues, vamos a tener toda la información que les he mostrado con anterioridad, ¿verdad? Entonces, vamos a tener las métricas de citación, vamos a tener el comité editorial, vamos a poder ver el objetivo y el alcance, vamos a poder ver en dónde ha sido indexado. Entonces, si ustedes ven, tenemos varias plataformas para que ustedes no tengan simplemente que redirigirse, ¿cierto? A una para tener esta información, sino que de manera básica puedan leer estos elementos desde Science, desde el Serial Journal Finder, desde nuestra página de la revista, pero siempre redirigirse, por favor, a la guía de autor. Siempre, antes de tomar una decisión, revisen la guía de autor. ¿Listo? Para nuestra última plataforma de nuestra primera parte de la sesión será Scopus. Por favor, esto es para aquellas personas que suscriben Scopus, ingresar nuevamente por los portales de sus bibliotecas, ¿listo? Y qué es lo que quiero mostrarles aquí rápidamente. Mencionaba las cuatro primeras plataformas es para publicar con nosotros. Todas las tres primeras son de libre acceso, sabes, directamente será de libre acceso, pero si quieren trabajar con referencias, incluso las suscritas por su institución, por favor, ingresen a través de su institución. Y Scopus, pues, como lo conocemos y ya desde varias de nuestras sesiones, es nuestra base de datos referencial que indexa más de 5.000 editoriales. ¿Qué significa esto? Pues que vamos a tener un panorama más amplio, ¿cierto? De pronto no quiero publicar Coral Sevier, pero sí quiero tener una visibilidad en Scopus, o incluso no es necesario, pero pues aquí estarán las que tienen ya una visibilidad acá. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Cuando tengamos esta vista, por favor, yo lo que hago es abrir en una pestaña adicionar el Compare Sources, ¿vale? Y desde la opción, por favor, si tienen en su navegador el traductor de Google, del navegador, desactívenlo temporalmente. ¿Por qué? Porque si ustedes usan el navegador, pues el título de la revista va a ser diferente, ¿cierto? Van a, de pronto, a perder algunos elementos de visibilidad que tiene la plataforma. Entonces, para que tengamos la información real, traten de hacer este ejercicio en inglés, ¿vale? En su idioma original. Entonces, es ingresar a fuentes, va en la parte superior de la pantalla, y aquí vamos a hacer lo mismo. Vamos a buscar por área. Algo que tiene Scopus es que puedes digitar, ¿verdad? De acuerdo a como lo hemos visto en algunas sesiones con nuestros colegas, y aquí vamos a aplicar educación. Esto para seguir con el ejercicio que veníamos realizando. Obviamente, aquí al tener más de 5,000 editoriales, pues vamos a tener bastantes resultados. Si queremos que sean solamente en Google Open Access, tenemos la opción, pero vamos a empezar a filtrarlo, obviamente, por Journals. Y quiero aclarar esto. Los cuartiles que están en Scopus son los cuartiles de Site Score, ¿vale? De la métrica en Scopus. Si ustedes quieren revisar los cuartiles de Chimago, deben ingresar directamente a la página de Chimago, porque su metodología es diferente, ¿listo? Entonces, si están viendo esas opciones, es la sugerencia. La fuente del Site Score y del Chimago Journal Ranking es la misma que es Scopus, su fuente es Scopus, pero la metodología es diferente. Entonces, vamos a tener los Journals y vamos a aplicar los cambios. Entonces, algo que quiero hacer en este ejercicio, ¿vale? Es obviamente la media es 1, ¿verdad? En visibilidad en Site Score. Entonces, ¿qué vamos a tener aquí? Pues no quiero hacerlo con una visibilidad tan alta, o sea, con la revista Stop. Lo voy a hacer con algo que esté alrededor de 4, de 3. Vamos, voy a ir por aquí. Y tratar de identificar revistas que tengan el mismo Site Score y ver cómo el análisis de Compare Sources, pues me va cambiando dependiendo de esta información. Lo voy a hacer con estas, con el de 4.4, ¿vale? Que si ustedes ven dentro del ranking de 1,254 revistas en educación, pues están seguidas también en el ranking, ¿listo? Para ver qué elementos o qué vistas nos puede dar este análisis. Entonces, algo bien interesante que quiero aclarar aquí es que a veces también pasa y dicen, yo quiero visibilidad en Scopus. Y resulta que, listo, está dentro del Chimago Journal Ranking. Pero no se percataron si seguía activa en Scopus. Entonces, como les mencionaba, desde el 2017 hay procesos de revaluación de las revistas por diferentes criterios. Puede ser porque hace una evaluación, supongamos, de Comparative Education, cómo está en relación con sus otras revistas PAR en términos de citación, en términos de número de documentos, en términos de... Entonces, todo esto empieza a tener una revaluación para que ustedes efectivamente desde la plataforma, pues tengan la mejor calidad posible en revistas. Entonces, es muy importante aquí, antes de ir a la comparación, voy a abrir alguna de estas, ¿vale? Para mostrarles cómo identificar si siguen siendo indexados los documentos en la revista. Lo que hice fue dar clic encima del título, pero lo abrí en una pestaña adicional para no perder mi ejercicio, ¿vale? Entonces, aquí dice, el editor es American Physical Society, ¿cierto? El Scopus Covered Years es desde el 2016 al presente. Si tú publicaste con ellos en el 2015, pues no estarás indexado aquí, ¿vale? Pero para asegurarnos, pues empecemos a mirar, pues, cómo está la citación, pero además de eso, en la parte de abajo tenemos un Scopus Content Coverage. Aquí vamos a poder ver, y algo que me parece bien interesante y que también es fácil de identificar, de pronto los cambios de frecuencia en publicación que les mencionaba. Resulta que publican 96 y ahora en el 2020 van 200. documentos, pues, hay que revisar por qué de pronto cambiaron y están aceptando otro tipo de artículos, pues, debería decirlo en la revista, ¿cierto? Pero debería tener una justificación. ¿Esto para qué? De pronto para evitar un poco las revistas predatorias. ¿Listo? Entonces, aquí efectivamente, pues, ya hay 63 documentos indexados del 2020 y las métricas de citación, pues, también ustedes les dará un inicio. Supongamos si está por debajo de la media, ¿verdad? Dentro de su ranking o de su citación, pues, traten de darle una mirada adicional, ¿vale? Porque posiblemente, pues, pueda entrar en un proceso de revaluación en Scopus. Entonces, eso para ustedes corroborar que efectivamente van a tener una indexación aquí, si esa es otra necesidad. Pero para hacer el ejercicio que quiero mostrarles el día de hoy, lo que voy a hacer es, recuerdan que lo que hice fue abrir compare sources en una pestaña adicional. Lo que voy a hacer, y esta es la vista, es que aquí me permite comparar hasta 10 revistas indexadas en Scopus por su título, por la editorial, por el ISSN. Y aquí lo vamos a hacer por el título, en donde yo lo que hice fue copiar y pegar, ¿verdad? Estos resultados. Y aquí voy a empezar a elegir, ¿verdad? Esa revista. Como les mencionaba, pues, elegí unas que tengan el mismo site score y que además dentro del ranking, pues, estén seguidas para mostrarles lo interesante del análisis. Vamos a poner estas tres para nuestro ejercicio del día de hoy. Entonces, hay algo bien interesante. A mí me gusta mucho este análisis, esta vista, porque te da otra mirada para soportar tu decisión en dónde debo publicar. Entonces, obviamente, pues, todas se tocan en el punto del 2019 por su site score, pero vean lo interesante de las líneas. Entonces, esta, obviamente, es porque en ese momento fue indexada en Scopus, ¿listo? Por eso la longitud de la línea, pero miren cómo está siendo el comportamiento a través de los años en términos del site score. Pero, ¿qué pasa con la vista del SJR? Y que les mencionaba, perdón, tiene otra metodología. Entonces, vean lo interesante cómo va cambiando la curva, ¿verdad? La línea, dependiendo de la métrica de citación que queramos. Incluso, de pronto, queremos ver la frecuencia en publicación. Entonces, vamos a tener algo aquí que se llama Documents by Year. Entonces, vamos a tener esa vista, ¿cierto? Miren, obviamente, aquí es porque, pues, indexó, ¿verdad? La revista en Scopus, pero vean lo interesante de cómo ha sido la publicación, ¿verdad? Por años dentro de las revistas. Entonces, empezar a tener también eso en relevancia. Incluso lo que mencionaba, ¿cuántos de esos documentos no han sido citados? Entonces, aquí viene algo interesante y es, miren, el 2.13 de Urban Education no han sido citados en el 2016. Pero que en realidad el porcentaje es decir que están teniendo una visibilidad interesante en todos sus documentos. Entonces, les dejo este análisis, es bastante interesante desde Scopus, en donde pueden soportar su decisión en términos de visibilidad en citaciones, ¿cierto? Y en número de publicación. Entonces, esto para terminar la sesión en vivo, en plataformas en vivo y en el momento de la primera etapa de ese proceso que es dónde quiero publicar. ¿Cómo debo escribir, verdad? Entonces, ¿cómo debo escribir? Revisando la guía de autor. ¿Cuándo? Seleccionando esas revistas, ¿cierto? Mencionaba, yo les voy a compartir o les voy a dejar dentro de los enlaces en Researcher Academy, los enlaces directos a dos sesiones que me parecieron muy interesantes. El del doctor Ricardo Torres de la Universidad de Antioquia, que también nos apoyó en una sesión donde él da su vista de publicación de artículos. Él dicta un taller en la universidad bien interesante de artículos y del doctor Chaviano, que les comentaba, donde muestra también esta metodología del Excel. Entonces, este es la primera etapa. Aquí, digamos, ¿verdad? Estamos ya, decidimos qué revista queremos publicar y vamos a pasar a ese momento de elaboración del manuscrito. Entonces, voy a compartir nuevamente mi pantalla en la parte de aquí. Entonces, por favor, me confirman si lo están viendo. Creo que sí, perfecto, listo. Entonces, estas fueron las cinco plataformas que vimos el día de hoy. Esta presentación será, la vamos a incluir dentro del Researcher Academy, ¿verdad? Para que la puedan ver sin inconveniente. Entonces, decidimos la revista donde vamos a publicar. Tenemos ya los elementos de la guía de autor, cómo quiere el editor la estructura. Entonces, como les comentaba yo, y realicé una certificación para poder dar esta charla en donde nos sentamos con varios editores de nuestras revistas de diferentes disciplinas. Y esta es su lista. Esto es lo que ellos nos dieron para poder replicar y que las tasas de aceptación incrementen y hayan mejores manuscritos elaborados. ¿Listo? Entonces, primero pensar antes de escribir. Ya voy a hablar un poquito más sobre eso. Utilizar, elegir la revista y el tipo de artículo adecuado. Ya vamos a hablar un poco del tipo de artículos. El idioma. Hablábamos de si es una revista internacional. El inglés es vital. Entonces, voy a darles algunos consejos acerca del idioma y de la escritura. Ver desde los últimos números publicados cuál es esa novedad de tu investigación. Cuál es esa originalidad. Es muy relevante en ese momento para poder desarrollar el manuscrito, ¿verdad? Y les voy a dejar algunas de las preguntas que se hacen los revisores en el momento en que están haciendo la evaluación. Para que ustedes las puedan tener presentes antes de enviar el documento para evaluación. Entonces, ¿por qué pensar antes de escribir? Entonces, mencionábamos ustedes son esa autoridad, ¿cierto? Que conocen su investigación. Que saben el impacto que va a tener dentro de su campo científico. Pero, ¿qué va a pasar con el editor? Entonces, el editor, al igual que ustedes lo hacen, ¿verdad? Por favor, si tienen alguna inquietud o sugerencia o quieren ampliar un poco más sobre el tema de sus conocimientos, está el Q&A, ¿vale? Para que lo puedan ingresar ahí. En la parte de abajo está el Q&A para que puedan ingresar ahí. Entonces, vamos a tener la vista del editor. Entonces, pensemos como el editor. Vamos a tener, el título es importante. Ustedes cuando buscan dentro de internet, ¿verdad? ¿Qué es lo primero que les causa la atención? Les llama la atención el título. Entonces, el título debe ser informativo, debe ser corto, debe ser, ojo, nuevamente, voy a repetirlo varias veces, pero incluir esas palabras claves que pronto en el campo del artículo, pues no sé, no pueden incluirse por el límite, pero empezar a alinearlos. A veces me decían, leemos unos títulos espectaculares y seguimos leyendo y no tiene nada que ver o no está conectado con la investigación. Entonces, en ese momento, rechazado. Entonces, porque así mismo yo les mostraba, estarán indexados en otras bases de datos, estarán. Eso es lo primero que capta la atención de nuestro lector. Entonces, el título es vital. El abstracto, entonces, para pensando, pensando, ¿verdad? ¿Cierto? Se puede resumir esa idea en dos oraciones. Se entiende el mensaje central. Entonces, es bien importante que ustedes le den esa mirada. Se entiende el mensaje central desde el resumen. El resumen no es tu introducción, el resumen no es tu conclusión, ¿verdad? Entonces, se debe el poder leer y entender el mensaje central. ¿Por qué? Nuevamente, vas a estar indexado en otro tipo de plataformas, en donde no es necesario leer el texto completo para poder analizar la información. Entonces, así debes tener la mirada de tu abstract. Les mostraba, en la revista de International Journal of Education Research, decía, debe ser máximo de 120 palabras. Lo puedes hacer y entregar tu mensaje central en esa longitud. Entonces, empezar a ver, hay varios criterios básicos que le llamaban ellos, que ven en el primer momento en que ustedes lo van a enviar. El título, el abstract, las palabras claves, las referencias, la introducción y la inconclusión. Esos elementos básicos, ¿vale? Le darán al editor la vista de, efectivamente, primero cumpliste la guía de autor, ¿cierto? Segundo, identificas el resumen, la introducción, la conclusión y están alineados, ¿vale? Para tu título. Identificas a través de las palabras claves lo que te va a dar visibilidad. Y a través de tus referencias identificarán si es una investigación internacional. Ya les voy a mostrar por qué. Entonces, teniendo esa mirada del editor, que es la misma mirada que tendrá tu lector, ¿verdad? Entonces, vas a tener que empezar a darle esa importancia a estos campos. Pero el revisor, si es una autoridad en tu campo científico, conoce acerca de todas las novedades, las originalidades, todas las investigaciones que se han desarrollado en tu campo, ¿verdad? Porque el editor, pues, conoce la estrategia, pero de pronto en su disciplina la conoce, pero no está, de pronto no es la persona, pero sí lo hará el revisor. Entonces, el revisor verá todo. Si es un artículo original, revisará tu research data, ¿cierto? Tus datos de investigación. Si la metodología es nueva, es antigua, se puede replicar porque la tomaste, si es antigua, se está explicando cómo son las abreviaturas, tiene un sentido lógico, estás escribiendo de la manera correcta. O sea, todo esto lo verá el revisor. Y aquí es donde más se toma el tiempo este proceso. Entonces, hay que darle esa mirada. Ya lo vamos a ver en las tres etapas del proceso del manuscrito. Y al lector, entonces, por eso la importancia de ver esos últimos números publicados de la revista donde vas a seleccionar, donde vas a escribir, perdón. Entonces, cómo es ese lenguaje, ¿verdad? Dentro de la guía de autor, no lo mostré, pero mencionaban un lenguaje inclusivo. Entonces, estás teniendo eso presente. Entonces, hay que tener, por eso la guía de autores es vital en este proceso. Entonces, en resumen, ¿por qué pensar antes de escribir? Es importante entender, ¿cierto? Cómo el lector y cómo ustedes lo están haciendo en este momento. Cómo están recopilando esas referencias. Entonces, de esa manera, pues así serán leídos en el futuro. Entonces, es claro, es lógico, ¿verdad? El proceso es fácil de leer, se puede resumir tu idea en dos oraciones. Entonces, esto es bien importante el pensar antes de escribir. ¿Qué quieren recibir los editores? Así como ustedes, ¿verdad? Que también son docentes, que tienen actividades con sus familias, pues van a tener espacios limitados seguramente para este proceso de escritura. Ellos también así son, lo son así. No les conté al inicio, pero en nuestras revistas. Los editores de nuestras revistas, menos en dos, son diferentes del editorial, ¿vale? Ellos son profesores de universidades prestigiosas. Entonces, los tiempos que tienen para la evaluación de estos manuscritos, pues de verdad quieren recibir manuscritos bien elaborados. Si ven que no están bien elaborados, ni siquiera pasarán por una revisión por par, ¿vale? Sino que simplemente estarán rechazados. Entonces, tengan muy presente eso, ¿vale? Y poder identificar qué es lo que ellos quieren. ¿Cuál es ese avance que tú quieres presentar? ¿Por qué tu documento es novedoso? Entonces, tenlo claro porque eso también lo vas a poder aplicar en la carta de presentación, ¿vale? Darle esas herramientas al editor en el momento en que abra tu manuscrito para evaluación. Entonces, nuevamente, esto lo hará el autor correspondiente, pero tú desde coautor o, bueno, si quieres, eres el autor principal y también el correspondiente, pues tener estos elementos claros. Entonces, las revistas que les comentaba, todos son de profesores de universidades prestigiosas, de Lancet y Cell Press. Son las revistas que además de tener profesores de universidades prestigiosas, también en su comité editorial, pues hay editores de nuestra editorial, ¿vale? El resto, la estrategia y demás, lo hacen estos profesores. Entonces, seguir la guía de autor. Les mencionaba la longitud de la escritura. Si están ustedes revisando los videos, vimos dentro del ejemplo en vivo que mencionaban, así queremos que se me envíen los videos, ¿cierto? Haga clic aquí. Entonces, si no lo vieron y están incluyendo un video, pues ya, rechazado, no lo viste, ¿cierto? Entonces, es bien importante eso. ¿Qué tipos de documentos o de artículos son aceptados? En el caso de las revistas de Elsevier, en la guía de autor habrá un apartado que se llama tipo de publicación, Type of Publication. Aquí el editor te dirá cuáles son esos tipos de artículo que reciben en su revista. Estarán las cartas, las short communications, los articles reviews, los artículos completos. Ahora los elementos de investigación que vimos, los research data desde el ejemplo en vivo, ¿verdad? Entonces, vamos a tener aquí esa oportunidad de identificar antes de escribir cuál es ese formato que debo usar. Supongamos, resulta que ustedes en los últimos números publicados o los números publicados de una revista vieron que publican artículos reviews y ustedes quieren publicar un artículo review, pero en la revista, en tipos de publicación, no lo incluyen. Esto quiere decir, y esto pasa en la mayoría de nuestras revistas, los articles reviews son por invitación directa del editor. El editor envía una invitación al autor para que escriba el article review. Si ustedes lo envían, a pesar de que no vieron la guía de autor y resulta que publican y envían su article review, el editor podrá, ¿verdad?, responderle solicitando esa carta de invitación. Entonces, es bien importante por eso, porque no es lo mismo, ¿verdad?, un artículo original, la estructura de un artículo original, a de pronto, si aceptan un reporte. Entonces, un short communication, en donde no tienes que dar tantos detalles o tanto análisis, sino es algo de los avances, algo de qué pasó, componentes significativos dentro de tu campo científico, y de esa manera poder redactar de forma adecuada el manuscrito o, bueno, tu artículo. ¿Listo? Aquí yo les dejo los enlaces para que puedan ver más información, pero esa es la idea de la sesión. Entonces, de manera introductora, darles estos elementos, ¿cierto? Entonces, mencionaba el proceso correcto para escribir. Al inicio mencionaba recoger todos los elementos como la primera etapa, las referencias clave, revisen cuál es el equilibrio, ya vamos a hablar un poco de las referencias. ¿Cuál es ese mensaje central? ¿Cuáles son esas conclusiones, esas tablas, esas imágenes, todo eso, antes de escribir? ¿Para qué? Para que en la segunda parte laboren, ¿verdad? Un primer borrador con su propio estilo, con sus propias palabras, aquí para hacer ciertas correcciones en este momento, envíenlo a un lector crítico. ¿Quién sería un lector crítico? Alguien que está en su campo científico, pero que no conozca tu investigación y pues obviamente que se da confianza, ¿no? Y entonces ahí él te podrá dar esos comentarios. ¿Qué mensaje central entiende la persona? ¿Es el lector? ¿Es el mismo que tú quieres dar? ¿Verdad? Si no, ahí hacerle algunos ajustes. Y ya en una tercera etapa vamos a tener reescribir y mejorar, en donde reescribir y mejorar, pues vamos a tener ya el checklist que les mostraba, ¿verdad? La estructura, eliminar frases redundantes, eliminar la abreviatura, ese primer autor, si están en coautorías, ese primer autor deberá dar, cada uno en sus análisis pues tiene un lenguaje, ¿verdad? Pero ese primer autor tiene que darle una estructura lógica y en ese momento darlo a un par. Entonces hace las veces de revisión por par, donde sí va a conocer tu campo científico, pero te puede dar esa otra retroalimentación en términos de si la escritura es la correcta, si le es original, si de verdad está alineado con la revista, o sea, todos esos elementos para luego pasar, pues ya, a entregar el documento. Aquí el idioma, les mencionaba, es vital. Por favor, si ustedes no tienen de pronto un traductor que sea académico, ¿verdad? Porque es diferente un traductor en diferentes disciplinas. Entonces aquí yo les dejo una página web de Elsevier en donde se prestan estos servicios. Obviamente esto, dependiendo del servicio que requieran, pues hay un pago adicional, pero son editores de revistas en donde hacen la traducción, la diagramación, o sea, hacen todos estos servicios, ilustraciones, o sea, todo lo que ustedes requieran a través de webshop de Elsevier, ¿vale? Entonces es bien importante el inglés. Algunas de las revistas, supongamos si tu investigación es muy buena, pero ven que de pronto el inglés hay que mejorarlo, puede que te apoyen en esto, pero son muy pocas, ¿vale? Entonces es importante tener un idioma, un inglés adecuado en este momento. ¿Por qué? Entonces vamos a empezar a tener aquí que tener en cuenta esto. Escribir oraciones cortas, ¿verdad? Y directas, aquí quiero resaltar y que me gustan mis sesiones esto, la longitud promedio de las oraciones es solo de 12 a 17 palabras. Revisen la longitud de sus oraciones en este momento, ¿vale? Evite esas declaraciones múltiples por frase. Entonces vean lo corto en realidad, qué es la oración en esta escritura científica y qué es lo que ellos quieren leer realmente que es tu investigación, ¿listo? A veces nosotros tenemos, somos muy rico en palabras en el español y al hacer la traducción, pues podemos de pronto usar una frase muy larga, que ya les pondré algunos ejemplos, por algo que el inglés se puede reemplazar en una sola palabra y significa exactamente lo mismo. Entonces, obviamente, pues nosotros entendemos que le puede dar fuerza a nuestro párrafo, pero lo que varios editores nos decían es queremos leer tu investigación. Esto es una escritura corta, ¿verdad? En frases cortas, en donde queremos ver que sea la información que tú tienes por frase, pues sea la que necesitamos y pues usar el tiempo presente para hechos e hipótesis conocidos y usar el tiempo pasado para experimentos realizados. Entonces, aquí les muestro un ejemplo de lo que podemos reemplazar, ¿cierto? A number of por several y significa exactamente lo mismo y así reducir estas frases, ¿verdad? Por palabras y darle esa fuerza a nuestra investigación. Recuerden, de 12 a 17 palabras la longitud de las oraciones. Entonces, es bien interesante empezar a identificar eso para aprovechar el espacio en la escritura científica. Entonces, aquí les dejo la tabla, nuevamente les compartiré la presentación a través del Researcher Academy y así ustedes lo van a poder revisar. Pero entonces mencionábamos en la mirada que le daba el editor en el momento de evaluación la importancia de la introducción y referencia. Así que quiero centrarme aquí un poco porque aquí ellos a través de estos campos, ¿verdad? Del documento, del artículo, pues vamos a tener, ellos van a empezar a identificar cómo tu trabajo a través de la introducción se está relacionando con trabajos anteriores. O sea, porque es novedoso, ¿cierto? Debes tener, pues, una relación con trabajos anteriores. Asegurarse, ¿cierto? Que estás también viendo las investigaciones más recientes. Entonces, ya les voy a comentar un ejemplo que vi hace un poco. Asegurarse, efectivamente, que tenga una mirada internacional. Entonces, ¿ellos qué quieren leer en tu introducción? Entonces, ¿quieren ver, cierto? Que no es una investigación aislada, pues, para tener un enfoque internacional. En tu introducción se incluya la ponencia del campo científico, la pertenencia y la importancia del tema, ¿verdad? ¿Qué se ha hecho antes? ¿Por quién y cómo? Para que tú des cómo es esa introducción, efectivamente, a tu documento, a tu texto completo. Entonces, aquí vamos a empezar a ver lo que se sabe, lo que no se sabe y qué preguntas quedan, pero sin necesidad de empezar a afirmar o especular, ¿cierto? Entonces, es darle ese paso dentro de la introducción que es diferente al resumen. Si lo alcanzan a detallar ahí, el resumen, ¿verdad? Es oraciones en donde esté tu mensaje central y la introducción, pues, es esa apertura, seguir leyendo el resto de tu investigación, dando un contexto. En donde la lista de referencias será vital. Aquí vamos a empezar a hablar algo de la endogamia también, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto es el porcentaje de autocitas permitido? En nuestro caso, es alrededor de, pues, obviamente esto lo pasan por softwares y demás. Entonces, esto va a tener más o menos una aceptación del 10% de autocitas por los procesos. Antes yo mencionaba el número de referencias mínimas dentro de un documento científico. Esto obviamente depende mucho del campo científico, tu área del conocimiento, pero por el conocimiento que he tenido a través de las evaluaciones en Scopus de indexación y de las conversaciones con los editores, mínimo, mínimo, mínimo. Por favor, si quieren publicar con nosotros, deben tener 30 referencias. ¿En dónde? Pero mínimo, o sea, si por poquito. ¿En dónde efectivamente se pueda dar esta vista? Aquí ellos van a ver, tienen los documentos más recientes. Alguien me decía, es que me comentaban que no puedo usar documentos de hace más de cinco años. Sí puedes hacerlo, pero ¿cómo estás dando, verdad? Debes tener de ambos. Entonces, ¿cómo estás dando? Si es una novedad, si es original, puede que sea un documento histórico, posiblemente no sean nuestras revistas, ¿cierto? Sino otro tipo de revistas donde vas a tener un mejor impacto. Entonces, esto con miradas a lo que les mencionaba. Entonces, conoces las revistas top, a través de tus referencias lo van a poder revisar. ¿Conoces cuáles son esas autoridades en tu campo científico? A través de las referencias lo van a poder ver. Entonces, ¿y cómo se distribuyen internacionalmente? Debe haber un equilibrio, ¿vale? Entre lo que es local y esa mirada que le diste internacional a través de tus referencias. Y estar preparado efectivamente para lo que les mencionaba, las preguntas de los revisores. Entonces, en el momento que ya tengas el documento para enviar, hazte estas preguntas. Dale otra vez una mirada al checklist, revista, revisa otra vez cómo encaja tu investigación con la revista, cuál es esa novedad, ¿cierto? ¿Qué es lo que tú estás reportando en tu campo científico? ¿Qué avances tienes? Entonces, todo esto, por favor, denle una mirada en el momento en que, antes de enviarlo. ¿Listo? Estas son algunas de las cosas que estarán revisando los revisores. Además de eso, supongamos tú eres un coautor, ¿verdad? Puede que pase, no todas las revistas lo hacen, pero ellos me comentaban que posiblemente, o sea, ustedes tienen que ingresar, ¿cierto? O el autor correspondiente en el momento en que está enviando el documento, el nombre, los coautores. Puede que elijan un coautor al random para preguntar y cualquier coautor de su documento debe tener, debe poder justificar la obra, ¿listo? Completa, a pesar de que haya hecho parte solo de un análisis. Entonces, deben tener esa capacidad de justificar la obra completa, ¿listo? Cualquiera de sus coautores. Perfecto. Entonces, aquí vamos en el momento o en el ciclo introductorio, aquí les quiero dar como una vista, ¿verdad? Del momento en donde vamos a enviar el manuscrito. Entonces, ya vimos las herramientas de apoyo para dónde publicar, vimos ese pensamiento que se debe tener antes de escribir, cuáles son esas etapas aconsejables para la elaboración del manuscrito de acuerdo con la guía de autor de esa revista que hayan seleccionado, y si supongamos que hicieran una revista de nosotros, el proceso pues se hace a través de una plataforma que se llama Evice, ¿verdad? Evice, en donde el autor correspondiente crea una página, un perfil y desde ahí se hace el proceso de evaluación. Pero viene algo bien relevante, aquí es la carta de presentación. Supongamos aquí en Colombia, cuando tú quieres aplicar a un trabajo laboral, ¿verdad? una oportunidad laboral, debes junto con tu hoja de vida enviar una carta de presentación. Funciona igual con el manuscrito, entonces aprovechen esta oportunidad, por favor, les van a pedir la carta de presentación, entonces aquí pues es aprovecharse, presentarse, cuál es su trayectoria, cuál es su experiencia, recuerdan los primeros elementos que les decía, ¿cuál es esa novedad? Incluyanla acá, ¿por qué la importancia para la revista? Esto es no más de una hoja, o sea, esto no es muy largo, entonces aprovechen esta oportunidad, que es la apertura que le darán, ¿verdad? A la evaluación de su documento. Aquí algo que ellos, y lo que les mencionaba, en donde más se demora el proceso, es en el momento de seleccionar pares, ¿cierto? Que acepten la evaluación. Entonces, si ustedes quieren postularse para otros documentos, para otras, lo pueden hacer, lo ven bien, si cuentan, pues obviamente con toda esta experiencia y con la trayectoria, o sugerir a algunos que puedan evaluar su documento, esto es voluntario, pero también, pues los pueden usar efectivamente para la revisión de su manuscrito, o pues para otros manuscritos, entonces, esto también lo ven muy bien los editores. Disculpenme un momento, por favor. Listo. Entonces, vamos al proceso editorial y las opciones de revisión por par. Entonces, tenemos aquí varios tipos de revisión por par. ¿Eso qué significa? Estas serán las personas. Nuevamente, eso lo hacen de manera gratuita. ¿Por qué lo hacen? Porque así van a tener, ¿cierto? la oportunidad de ver antes que el resto del mundo de qué es lo que está pasando en su campo científico. Esto nuevamente, pues toma unos tiempos y son los que analizan de manera detallada toda tu información. Entonces, es bien interesante ¿por qué? Porque cada revista, pues decide cuál es su tipo de revisión. Está el ciego, ¿verdad? El blind, que es simplemente donde el revisor permanece en anonimato. De esa manera, si conoce al autor, pues podrá hacer críticas un poco más claras, ¿verdad? Acerca a comentarios más críticos. El double blind, que es como el que veíamos en el ejercicio en vivo, es donde el autor y el revisor permanecen en anonimato en el proceso de evaluación. Y así nuevamente, pueden hacerse comentarios más críticos. el triple blind o el triple ciego en donde vamos a tener incluso el editor y va a hacer todo a través del sistema editorial. O el abierto donde todos se conocen y hay algo aquí bien interesante que les dejo aquí que es el de cascada. El de cascada significa que puede que tu investigación en el proceso de evaluación sea interesante, pero no para esa revista. Entonces, lo que hace el editor es perdón pues aconsejar al autor en publicar en publicar el documento en otra revista de nuestra casa editorial. Entonces, el otro editor lo que puede hacer es con esos comentarios de los revisores decidir si acepta o no pues ya el manuscrito con esos comentarios o si pasa nuevamente por otro proceso de revisión. Entonces, vamos a tener esos tipos y aquí les quiero mostrar cómo es el flujo para dar a mí lo que les mencionaba. Me encanta más como lo visual. Entonces, ¿qué pasa? Lo envían ustedes a través de nuestro sistema, llega el editor el editor revisa estos requerimientos básicos, ¿lo cumple o no lo cumple? Si lo cumple aquí en PASA, ¿cierto? Envía invitaciones a los revisores y vamos a tener la oportunidad de que de tener mínimo dos revisores por documento. Entonces, ellos también tienen un sistema donde aceptan o rechazan las invitaciones y vamos a tener unos tiempos y por eso también los tiempos de decisión que les mostraba en el Severe Journal Finder. Entonces, vamos a tener si ellos esperan alrededor de 10 días para ver si el revisor acepta la invitación en el caso de que la acepte pues tendrá un tiempo para hacer la evaluación. Si estos tiempos pasan o se alargan pues puede que le pregunten o se acerquen nuevamente al revisor para preguntar si aún está en disposición de hacer la evaluación o agradecerle y buscar otro revisor. Entonces, aquí es donde más tiempo se puede tomar ese momento de revisión y la idea es poderlos acortar al pasar el tiempo. tener ya de pronto revisores en donde se identifica que son un poco más comprometidos, que hacen las revisiones un poco más rápido y de esa manera acortar los tiempos. Entonces, aquí vamos a tener que eres aceptado, rechazado o aceptado después de revisión. En el caso de que seas aceptado después de revisión, por favor, consideren todos los comentarios de los revisores. No dejen ninguno sin responder. Así, de pronto no estén de acuerdo con ese comentario. Si no están de acuerdo con ese comentario, no es necesario aplicar los ajustes, pero sí de manera respetuosa explicar, porque ustedes son las autoridades en esa investigación, ¿verdad? Explicar el motivo por qué no consideran conveniente el cambio y aquellos que sí, de los cambios que sugieren, sí se apliquen, resaltarlos en un color diferente dentro del texto para que en el momento que se reenvíen los tiempos que dio el editor, pues ustedes puedan, el editor pueda de manera más fácil revisar esta información. Entonces, para terminar ya nuestra sesión y dar un tiempo para las preguntas y respuestas, quiero compartirles cuatro comportamientos poco éticos que son los más usuales y que a veces no se tienen presente. Entonces, es la fabricación y falsificación de datos. Entonces, inventar los datos. Hay algo, por favor, que si ustedes usan nuestras referencias en ScienceDirect y suscriben de pronto a través de la institución, pues cuando están en el texto completo van a poder de pronto descargar la imagen, la tabla, esta información, ¿verdad? Si están usando ScienceDirect, esta opción o esta es válido si ustedes son docentes o son estudiantes y están entregando algo dentro de la universidad o lo quieren para una clase o para una exposición, bueno, diferentes términos académicos, pero si es para la elaboración de nuevo conocimiento, de nueva producción científica, por favor, cuando estén dentro de nuestra plataforma, luego de los autores dentro del artículo van a ver un Get, Write and Content en azul. Esa es la manera adecuada de solicitar los derechos a los autores para usar ese material o esas tablas o demás dentro de su documento. Esto es para generación del nuevo conocimiento, ¿listo? Esa sería la manera adecuada. Entonces, el plagio, si ustedes en sus instituciones suscriben Turnit y no suscriben iTaint y que es verdad que he escuchado que varias instituciones lo hacen y pasan su manuscrito por este tipo de softwares, por favor, traten de asegurarse que no guarde los datos en la nube y si usaron estos softwares e incluyanlo dentro de su carta de presentación el día y el momento cuál fue el software que usaron para que el editor en el momento que también pase por estos sistemas el documento, pues, si hay un porcentaje de compatibilidad pues, superior también al 10, 20% con respecto a lo que se encuentre, pues, va a tener una justificación que igual van a, si lo encuentran, pues, se comunicarán, pero, es importante que ustedes lo tengan presente, los envíos múltiples no lo hagan por favor, si ustedes enviaron a una revista, esperen si es aceptado o rechazado para poderlo enviar a otra, ¿verdad? Si es aceptado y lo quieren enviar a otra, pues, hay revistas que sí lo permiten porque ustedes firman unas licencias, pero si no, pues, habría que revisar con el editor, pero entonces, aquí es bastante interesante que ustedes, si de pronto ya tienen mucho tiempo esperando una respuesta del editor, ¿verdad? Hagan, escriban una carta, revisen las éticas de publicación de esa revista, cuál es esa directriz, qué pasa, usualmente, es escribir una carta, ¿verdad? Solicitando que ya por los tiempos, pues, de pronto quieren retirar su documento para evaluación y de esa manera, pues, poderlo enviar a otra porque si lo envían en varios y son aceptados en varias y publicados, después pueden tener, pues, complicaciones legales, ¿listo? La contribución de autores, al que sí es, al que no es, un autor siempre será aquella persona que ha colaborado intelectualmente en la investigación, si simplemente apoyó con la generación de un reporte, pero tú eres el generador de ese conocimiento, a esa persona que genera el reporte mensualmente, pues, se le agradece, pero no es un coautor, ¿listo? debe estar participando intelectualmente dentro de la investigación o incluso dejar a alguien por fuera cuando ya es publicado, reclama su coautoría y, pues, también puede empezar a revisarse un poco qué fue lo que pasó, ¿listo? Entonces, para finalizar nuestra sesión del día de hoy, quiero darles consejos en el momento en que ya han sido publicados, aceptados, ¿verdad? y qué elementos les pueden generar ustedes, obviamente la revista y la editorial, tenemos una responsabilidad ante ustedes para darles visibilidad, ¿cierto? Pero también ustedes pueden empezar a generar esto y aquí empieza a tener, para aquellos que nos acompañan la primera vez, hay algo que es bien interesante y son las métricas alternativas. Nosotros usamos Plumex, ¿verdad? En el Sevier, ustedes los ven en Scopus, en Science Direct, en Mendeley, estas son nuestras métricas alternativas y lo que hace es que a través de identificadores digitales como el DOI, la URL, el SSN, todo esto, se haga una conexión para dar visibilidad, ¿en dónde? En las redes sociales, Facebook, YouTube, Twitter, blogs, en las noticias de los portales de las bibliotecas en donde se felicita al autor por haber publicado y mencionan el DOI, entonces todo esto que redirija al contenido en texto completo empieza a tener una visibilidad ya inmediata, ¿verdad? Que luego que va a permitir empezar a generar citaciones, las citaciones pues tienen un periodo de tiempo, digamos, ponemos en el Sidescore, pues es en los últimos cuatro años publicados, entonces vamos a tener que esperar un tiempo para ese tipo de visibilidad, pero las métricas alternativas son ya, entonces supongamos si publicaron en un gol Open Access o el periodo de embargo ya pasó, revisen las licencias para ver si desde sus repositorios institucionales lo pueden alojar, esto da una visibilidad increíble, nosotros tenemos uno de los productos que se llama Digital Commons, ¿verdad? Donde hay una comunidad de repositorios y bueno, esto empieza a tener una visibilidad bien interesante para diferentes tipos de producción, entonces empezar a ver, crear, he visto autores en YouTube explicando su manuscrito y luego se redirecciona, ¿verdad? al texto completo, pero lo que les mencionaba también además de eso, las palabras claves, los navegadores pues usan cierta optimización para motores de búsqueda, entonces las palabras claves empiezan a tener bastante relevancia. les dejo aquí, este me encantó, yo lo vi hace poco que es How Can I Share It? y es la asociación, ¿verdad? de ciencia, tecnología y medicina creó un enlace, un toolkit para que ustedes sepan cuáles son esas alternativas que existen para compartir mi documento, entonces se los dejo, me pareció bien interesante, en donde van a encontrar diferentes formas para comprobar si ustedes lo pueden compartir y de qué manera, entonces les dejo aquí este medio, invitarlos a nuestro campus virtual, además de entregarles por ahí nuestros certificados, pues es el Researcher Academy, es un campus virtual gratuito para ustedes, donde está todo este ciclo de publicación de artículos, mencionaba al inicio, encontrar financiamiento, entonces, ¿cómo se hace eso? está nuestro primer módulo, entonces, How to Find Funding Sponsors, entonces veanlo, son videos, tutoriales de una hora, 45 minutos, certificables, vamos, si se quieren convertir en un peer review, hay un certificado para convertirse en peer review, entonces todo este proceso hasta la promoción del manuscrito estará también en Researcher Academy en nuestros videos tutoriales, acaban de sacar uno que a mí me encanta, que tuvimos también la oportunidad de hacerlo en dos sesiones, uno que acabo de hacer en México en Conricid y otro que hicimos en julio acerca de FAIR, ¿verdad? ¿Qué es esto de FAIR Open Data? Entonces, ¿por qué la importancia de los recursos abiertos? Entonces, empezar a entender un poquito más sobre eso. Entonces, pues nada, voy a dejarles aquí mis datos mientras reviso aquí pues donde van a poder encontrar más información, que es lo que usualmente hacemos de Research Academy, les dejo mis datos mientras paso a ver las preguntas y respuestas. Entonces, aquí me preguntan, Iris me dice, ¿cuánto tiempo de diferencia promedio, cuánto tiempo de diferencia entre uno y un APC? Bueno, no entiendo en términos de tiempo de diferencia porque te cuento, Iris, los Goal Open Access y el APC no vienen con tiempo, ¿vale? En realidad, los periodos de decisión como mencionaba al inicio son los mismos para un tipo de suscripción y para un tipo de Goal Open Access. El APC está ligado al Goal Open Access, ¿listo? Entonces, si tú quieres publicar en un Goal Open Access en el momento en que esté tu aceptado, ¿verdad? Llegará una factura al actor correspondiente con el valor del APC para que se haga el pago y luego en los tiempos de publicación de la revista pues se haga en la publicación, ¿listo? Iván me pregunta ¿cómo se calcula el APC de una revista? Depende mucho, Iván, esto también depende mucho del editor, hay una página que se llama Open Access de Elsevier para que la ingreses ahí, ahí habla sobre toda esta información, número de artículos que se publican, número de artículos que se reciben, número de staff que se necesita para esta revisión, lo que te mencionaba hay unas que son muy prestigiosas entonces pues van a tener estos 1.600 que mostré el día de hoy pues en realidad son bajitos al número de cantidad de artículos que reciben para evaluación entonces esto necesita cierto unos servidores también en dónde va a estar alojado la disponibilidad las 24 horas, cómo se lee tu texto completo en HTML, en PDF, el PDF es una imagen el PDF es un texto el cómo recupera los datos del gestor de referencia todos esos gastos o costos que vienen también con visibilidad con adicional a la evaluación pues es lo que se calcula para estos APS pero los invito simplemente navegar Open Access Elsevier y ahí vas a tener toda la información correspondiente ¿listo? para Lucía dice que tiene una publicación que la registró en ResearchGate pero no aparece el nombre del mismo en la web que se debe bueno Lucía debes primero por ahí bien en los chairlings en este que les mencioné hay uno si ingresas el Sevier el Sevier chair chair publications creo que puedes ingresarlo así algo mencionan sobre ResearchGate en donde debes esperar un tiempo para poderlo incluir ahí revisa si es una revista del Sevier ¿vale? si tu licencia lo permite de pronto puede ser por eso entonces debes revisar un poco la conexión de tu revista con si es del del Sevier ¿vale? si es con otra revista te sugiero que te contactes con ellos para ver por qué no se está alojando bien la información porque ResearchGate pues es otra es otra plataforma que me imagino que lo conecta a través del DOI entonces revisa también si tiene un DOI o sea toda esta información Ferney Pre nos pregunta ¿se tiene algún modelo de Excel en Excel para la comparación de revistas de acuerdo con los parámetros mencionados? nosotros no lo tenemos son sugerencias que nos han dado otros ponentes dentro de las sesiones que hacemos Ferney si quieres en el transcurso de esta semana que enviemos las instrucciones de los certificados vamos voy a incluir le voy a pedir a Melita que me ayude para incluir el enlace de las dos sesiones que les mencionaba del doctor Chaviano y el doctor Ricardo el doctor Chaviano mencionaba el Excel y muestra una imagen para que ustedes puedan tener una idea pero ya así es de metodologías independientes ¿vale? Luis Emanuel la plataforma que te mencionaba para financiamiento hay dos tenemos una que es suscrita pero de pronto si preguntas en tu institución si tienen Funding Institutional se llama la que es por suscripción o también tenemos desde Mendeley voy a ponerlo aquí desde el type Mendeley Funding para que todos lo puedan ver y Funding Institutional que es el el pack ¿vale? Muchas gracias Alberto tengo otra por aquí dice que pasa si la publicación no tiene DOI entonces listo Lucía aquí es importante porque eso es lo que te va a dar visibilidad entonces esto depende mucho de las políticas de la revista el DOI lo que permite es la conexión supongamos si está alojada en Scopus te doy un ejemplo nosotros en Scopus no tenemos los textos completos pero si redireccionamos a la fuente donde está el texto completo entonces lo que hace es que ese identificador del artículo del documento se conecte de manera correcta y se vaya a la visibilidad adecuada no a una plataforma una fake page o una una de estas entonces te sugiero que de pronto si lo tiene revisa con tu revista y si no pues ya habría que de pronto en otra ocasión ese sea un punto para que puedas analizar que tenga un DOI ¿vale? esto te sirve para diferentes visibilidades en otras plataformas tengo por acá a ver un momento voy a poner esta bueno no sé cuánto tiempo nos quede si les parece igual voy a dar una mirada a las otras preguntas que nos quedaron voy a poner dentro de Researcher Academy un apartado donde daré respuesta a estas preguntas y puedan encontrar ahí todas las respuestas las preguntas que nos hicieron junto con las respuestas que encontramos ¿listo? ya por los tiempos porque también creo que vamos un poquito corridos agradecerles nuevamente su participación invitarlos a nuestra sesión del próximo martes que la dará mi colega Carlos Rojas del uso de nuestras plataformas tendremos dentro de 15 días a nuestro director regional Mario Ríos hablando de financiamiento entonces súper invitados regístrense en las ligas en las fechas que incluimos ahí en el calendario invitarlos a nuestro grupo del severe live ¿verdad? en donde acá les dejo dentro de la vista el enlace para que ingresen a nuestro grupo del severe live y ahí vamos incluyendo pues toda la información de este tipo de sesiones y otras relacionadas con estas temáticas un abrazo les deseo una feliz semana y pronto les estaremos enviando la información yo creo que más o menos el viernes en el transcurso de esta semana información donde pueden encontrar la grabación la presentación las otras sesiones enlaces de interés y puedan descargar su certificado un gusto a todos y feliz tarde chau